Mito. Yo, Hades. 226, 250, Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. Capítulo 226. Estia quiere crear ese niño. Humanos de la edad de oro que no eran emprendedores. Demeter se fue. Solo. Jejeje. Estia sonrió, abrazando su pantorrilla, sentándose en el trono, luciendo muy linda, y murmuró. Es realmente cierto. Como rey del Hades, es mi deber y responsabilidad. Sé que Demeter nunca se negará. Qué lástima. ¿Qué puede traer esto exactamente? Jejeje. Estia estaba muy feliz. La cosa siempre ha estado en el inframundo. Hades no estaba muy interesado en ello. Después de conseguirlo, ella estaba pensando en cómo usar esta cosa. Por fin. Estia eligió este método y se lo dio a Demeter. ¿En cuánto a si Demeter se negaría? Cosas imposibles. Al otro lado del cielo no hay sofisticación, todo depende de los beneficios y habilidades que aporta. En el inframundo, Hades gobierna a todos los dioses del inframundo. A pesar de. Los dioses del Hades se dividen en tres tipos. Mepisto, los 72 pilares de los demonios y el sistema hijo de Edebus y Nix. A Mephistopheles básicamente no le importan estos tres sistemas, ni nada más. Además de practicar todos los días, también secuestra a personas con almas especiales para firmar contratos en el mundo superior. En cuanto a los 72 pilares del dios demonio, como núcleo de Optimus Prime, además de practicar mucho, están estudiando el pequeño mundo dentro de sus propios 72 pilares del dios demonio, y no saben lo que hacen todos los días. Por fin. De hecho. Bajo las órdenes de Hades, los dioses de Hades, encabezados por los dioses gemelos Hypnos y Thanatos, fueron básicamente la fuerza principal en la obra. Esta también es una razón. Aunque los dioses del Hades en el inframundo son muy involutivos porque Hypnos recibió el regalo, relativamente hablando, no tienen ninguna lucha interna. Pero la situación bajo Zeus en el cielo es completamente diferente. A los ojos de Zeus, los dioses débiles simplemente no son dignos de mención. No es necesario que te lo pongas en los ojos en absoluto. Este es el personaje de Zeus. Zeus. Aunque las dos hermanas Demeter y Hera se unieron a él, excepto con la ayuda de Eris, Hera ascendió gradualmente y tuvo una relación mutua con Metis. Ha comenzado a formarse una relación de lucha. Y Demeter es regular, después de todo. Aunque el poder divino del señor Titán se considera la fuerza principal, el carácter y la habilidad de Demeter son en realidad promedio. Por lo tanto. Por esta razón, el estatus de Demeter no es alto en cuanto a los deberes y responsabilidades de Plutón, aunque sabe que Estia le fue entregada por una razón, algo debe estar mal. Poder. A Demeter simplemente no le importaba, simplemente era algo que no importaba, no importaba lo que fuera, tenía que quitárselo. Pero. Susurró Estia en voz baja. Todavía parece que no es suficiente. Todavía faltan algunas cosas. ¿Dónde debería conseguirlas, entonces? Estia regresó al inframundo, regresó a la tierra pura del Eliseo, miró a Hades y dijo en voz baja. Hades, Hades. Hades permitió que su hermana viviera sin otros Hades. En situaciones privadas, puedes llamarte por tu nombre. Hades abrió lentamente los ojos y dijo con calma. Hermana, ¿qué pasa? Hades dijo con curiosidad. La bondad de los dioses y la maldad de los humanos, ¿este tipo de cosas, las tienes en la mano? La bondad de Dios. La maldad del hombre. Hades miró a su hermana mayor en silencio, y al instante supo lo que su hermana mayor acababa de hacer, y levantó la cabeza en la mano, un rayo negro azabache de maldad humana. Y la dorada y dorada bondad de Dios están entrelazadas. Hades dijo con calma. Hermana, toma, pero este es solo uno de ellos. La mayoría de ellos, no puedo dártelos. Está bien, Estia dijo con una sonrisa. Hay este. Es suficiente. Me voy ahora. Tengo muchas ganas de que nazca ese niño. Estia se escapó feliz. Hades miró la figura que se alejaba de Estia y dijo en voz baja. Ese niño nació de esta manera. Pero olvídalo, este asunto no es importante. Eris está mirando. Hades retiró sus pensamientos y continuó cerrando los suyos ojos, practicando y estudiando en silencio todo lo que debería suceder en la próxima era humana. La primera destrucción del mundo. De hecho. Debería llegar pronto. Oh. Cuando hayan pasado seis millones de años y los tres reyes dioses se reúnan nuevamente, en ese momento, comenzará la primera aniquilación del mundo. Es hora de que la humanidad en la Edad de Oro se retire del escenario del mundo terrenal. Antes de eso, Hades también tuvo que lidiar con algunos de estos humanos de la Edad de Oro. Exactamente. Los seres humanos en la Edad de Oro nacieron y crecieron. Eran seres humanos nacidos naturalmente en la Edad de Oro y representaban la riqueza de la era de los dioses. Esos humanos eran muy especiales en sí mismos. Por lo tanto. Hades también tiene algunas ideas sobre estos humanos de la Edad de Oro, pero. Los seres humanos en estas épocas doradas también tuvieron algunos problemas. Eso es. Los humanos de la Edad de Oro no tenían corazón, para ser precisos. Los seres humanos de la Edad de Oro no tenían espíritu emprendedor y, naturalmente, serían eliminados. Después de todo. El desarrollo de la era futura ya ha entrado en la era de los héroes, y después de una mayor transición a la era de los héroes, entrará en la era de la humanidad. Este tipo de Edad de Oro que nace con un enorme poder y talento divino, pero que nace. No quiero progresar en absoluto. Los seres humanos no son algo bueno. Ceres. Ceres. Eurínomo. Carl. Hades pensó en esto, luego abrió lentamente los ojos y lentamente escupió cuatro palabras. Lorades. Los cuatro dioses titán de nivel dios llegaron a la tierra pura en el menor tiempo posible. Vistiendo túnicas divinas, se arrodillaron respetuosamente, con los ojos llenos de un respeto infinito. La voz de Hades dijo en silencio. Ve y ocúpate de los alrededores del Templo de Plutón. Alrededor del Templo de Plutón, espero que aparezca un grupo de humanos de la Edad de Oro que estén llenos de espíritu emprendedor y quieran ir más lejos todo el tiempo. Sí. Los cuatro Hades se inclinaron respetuosamente. En cuanto a eso. ¿Podrán los cuatro Hades manejar este asunto? Por supuesto, esto es evidente, aunque ni siquiera esto sea posible. Eso. Los cuatro probablemente se suicidarán. Esto es realmente demasiado vergonzoso. Un drama perteneciente a Zeus. El telón ha comenzado a abrirse poco a poco. Horizonte. Aunque Hades saqueó el cielo anterior, básicamente incluso se quitó una capa de tierra, pero después de que Zeus regresó al cielo, la recuperación posterior fue aún muy rápida. Un tiempo corto. El cielo entero ha vuelto a su prosperidad original. Por supuesto. Esto simplemente parece haber restaurado la prosperidad original, después del Urano inicial a Cronos y los posteriores saqueos de Hades. Comparado con el inframundo creado por el propio Hades y el mundo marino, que es muy rico en recursos. Horizonte. Esto es todo lo que puedo decir. Desde fuera parece que es así, pero es muy difícil decir exactamente qué es. HMM. Hera y Metis, las dos diosas, se miraron en silencio. Y. En este momento. Ambas diosas están embarazadas. Así es. Ambas diosas estaban embarazadas y, en comparación con el infinito poder divino que emanaba del niño que dio a luz Metis, Hera parecía mucho más débil. Pero. Hera no tenía el más mínimo miedo, quería el puesto de reina del cielo, y más aún, reina de los dioses. Sabía muy bien que Metis era su mayor amenaza. Después de todo. Metis ayudó a Zeus y llegó a donde está hoy paso a paso, y se puede decir que los tres hermanos Prometeo y otros, los hermanos gigantes de trescientos brazos. Básicamente, la mayoría de los dioses del cielo están relacionados con Metis. Y Hera casi no tiene ningún significado excepto la ayuda de Eris. Solo. Hera no tenía miedo en absoluto. En cambio, miró a Metis con interés. De principio a fin, su expresión estaba llena de calma. La razón es simple. Maldición. Urano dejó una maldición a Cronos, quien eventualmente sería derrocado por sus propios hijos. Pero de manera similar, Cronos fue derrocado por los tres hijos de Hades, Poseidón y Zeus. Después de eso, no hubo noticias sobre esta maldición, pero en realidad se extendió a los tres reyes dioses. Pero la pregunta más importante es si Hades y Poseidón están interesados en la reina del inframundo y la reina del mar. Estas dos personas no están muy interesadas en las mujeres. Definitivamente tendrán la reina del inframundo y la reina del mar en el futuro. Esto es incuestionable, y esto también representa la existencia de sus respectivas identidades. En el momento correspondiente, nacerá naturalmente esa identidad. Metis y Hera son bastante especiales. Estas dos diosas corresponden a la reina del cielo y al puesto de reina de los dioses. Si no se maneja bien. Entonces. ¿Cuál será el resultado? Tengo miedo. Esto es algo difícil de decir. El estatus de Zeus será derrocado por sus propios hijos, y ahora. Metis fue la primera en quedar embarazada. ¿Su hijo derrocará a Zeus? Por supuesto que Zeus sabía acerca de esta profecía, y. Zeus podía sentirlo desde el vientre de Metis. Los hijos de Metis contenían el poder del dios rey. Por lo tanto. Zeus se ha ido alejando gradualmente de Metis. ¡Ay! Metis también suspiró levemente en su corazón y dijo en secreto. La cuarta generación del rey dios será mi hijo. No vale la pena mencionar todos los planes frente a la profecía. Esto es como si Zeus tuviera ambiciones. Y Metis también tiene ambiciones. Zeus quiere convertirse en el rey dios y Metis quiere ayudar a Zeus a convertirse en el rey dios y finalmente convertirse en la reina dios. Esta es la ambición de Metis, pero de ahora en adelante, todo parece no ir bien. En particular. Después de quedar embarazada, Hera también quedó embarazada. En comparación con él, el poder divino que emanaba del vientre de Hera estaba igualmente lleno de majestuoso poder divino. Aunque un poder divino tan majestuoso no era tan bueno como el suyo. Pero el problema es. La situación del niño en mi vientre es bastante especial. Si esto continúa, ¿quién sabe cuál será el resultado? Metis no tenía solución para esta situación. Aunque Metis y Prometeo eran dioses de la sabiduría, también estaban muy indefensos. Este tipo de cosas no se podían resolver con sabiduría pura. Especialmente, Eris, que estaba ayudando a Hera, realmente estaba haciendo algo sucio. La otra parte también tiene muchos medios, casi enfrentando a de frente, apuntándose directamente a sí mismo. Pero no había absolutamente ninguna manera de hacer esto. Zeus no reaccionó en absoluto, simplemente esperó en silencio. El nacimiento del dios rey. Esto ya no se puede detener. Aún no ha llegado el tiempo acordado de los seis millones. A medida que pase el tiempo, todo seguirá sucediendo. Cuando llegue ese momento, resulta que aún no ha comenzado todo. Sería genial si su lado se hubiera desmoronado por completo. Fue precisamente por esta consideración que Zeus no hizo ningún movimiento y simplemente esperó en silencio. La situación en el cielo. Se puede decir que es muy complicado. En realidad, esto no es una broma. Solo se puede decir que con la derrota de Cronos, el rey titán, el complejo drama ético de Zeus y la esencia de Alejandro Dumas han comenzado a revelarse por completo. Sin mencionar que todo el cielo se ha convertido en un desastre, de hecho, ya casi está allí. Solo. Debido a que Zeus no es indulgente, sino represor, esto es lo que mantiene todo estable, de lo contrario. ¿Quién sabe cuál será el próximo resultado? Punto punto punto. Prometeo miró a las dos diosas y sacudió la cabeza en secreto, diciendo en su corazón. Es realmente problemático. El hijo de Metis resultó ser el rey dios de cuarta generación. Y. La continuación de la maldición, ya ha caído sobre el señor Zeus. Si no se maneja bien y el rostro de Prometeo estaba muy feo. La razón es simple. Prometeo sabía muy bien que una cosa que tenía que admitir era que si la situación actual continuaba, entonces. Metis y él mismo definitivamente serán eliminados. Esto no es un problema, pero el problema es que en ese momento, el cielo se ha sumido por completo en el caos. Eso sería realmente problemático. Después de todo. Plutón y Neptuno aún no han hecho nada. El resultado. Por parte del emperador, si simplemente colapsaras, sería muy divertido. Si este es realmente el caso, entonces también podrías rendirte directamente. Di la verdad. Prometeo tiene muy claro que, en comparación con el inframundo y el mundo marino, la fuerza del cielo mismo es la más débil. Esto no es una broma. Es el problema de la afición de atrás. Errebus y Nix son verdaderos partidarios de Hades. Hades, partidario de Pontos. ¿Y qué pasa con Zeus? Prometeo. Esto es una conspiración. ¿Pero qué quiere exactamente la otra parte? Errebus y Nix apoyan a Hades. Pontos se puso del lado de Poseidón. Y. La situación de Zeus fue la más embarazosa. Hay ocho dioses antiguos en total. Gaia, Pontos, Ouranos, Erebus, Nix, Tartarus, Eros y Uriah. Décdalo. Erebus, Nix, Tartarus, Pontos y Gaia. Todos estos cinco dioses antiguos han sido eliminados. Y. ¿Quién puede realmente apoyar a Zeus? De hecho. Cualquiera que entienda un poco sabe que hay muy pocos dioses que puedan apoyar a Zeus, como Urano, Eros y Urias. Es difícil decir que Eros se ha suicidado. La situación actual no es muy buena. En cuanto a Urano. Su situación no es mucho mejor y no le importan mucho los asuntos externos. Aunque apoya a Zeus de nombre, el apoyo que realmente brinda es que no hay necesidad de decir nada en absoluto. ¿Urias? Sin mencionar eso. En el panteón de tercera generación, los tres reyes dioses son todos protagonistas, pero en comparación con Erebus y Nix, son apuestas casi a nivel de semental, al menos. Eso simplemente no es posible. Si fuera posible, ¿qué pasaría contigo, Poseidón y Zeus en la batalla entre titanes? Erebus y Nix vinieron y mataron a Cronos. Esto es lo que el mundo mítico no puede hacer. Mismo. Si no había restricciones en el mundo mítico, Prometeo sintió que Erebus y Nix ya habían comenzado a bloquear la puerta en el cielo. ¿Qué pasaría si el cielo no pudiera encontrar un dios antiguo equivalente? Entonces espera a morir. El mundo marino es mucho peor que el inframundo. Pontos es sólo una inversión en Poseidón y tiene algunas ideas propias. Pero no importa cómo lo digas, es mucho mejor que aquí en el cielo. De nuevo. Cuando todo esté dirigido al rey dios titán Cronos, todos los problemas serán suprimidos, pero ten cuidado. Cronos perdió, entonces. Todos los problemas surgen. Hay. En todos los aspectos, la brecha entre el cielo y la tierra es realmente demasiado grande. Si decimos. Si todavía hay problemas internos en el cielo, Prometeo sintió que le dolía la cabeza al pensar en tantas situaciones. Como dios de la sabiduría, Prometeo nunca se había sentido tan impotente. Frente a la potencia absoluta, el inframundo cuenta con el apoyo de Erebus y Nix. Para ser sincero. A menos que el destino del mundo mítico llegue al final del Hades, de lo contrario. A menos que el dios absoluto actúe, absolutamente nadie puede amenazar a Hades, ni siquiera la diosa de la tierra como dios de la creación. Como dios de la creación que supera al dios antiguo y está entre el dios antiguo y el dios absoluto, la diosa de la tierra es innegablemente poderosa. Sin embargo, desde la apertura del mundo mítico hasta el presente, siempre ha resultado herida y no se ha recuperado. Además, cuenta con Erebus y Nix para el apoyo de la pareja. Esto es todo lo que puedo decir. El problema general fue tan grande que llegó a un punto en el que Prometeo quedó indefenso. En particular. Ahora, con Ereba bajo el consejo de Eris, ella ha comenzado a presionar cada vez más fuerte. Prometeo realmente siente que su dolor de cabeza ha llegado a la casa de su abuela. ¡Ay! Prometeo suspirió levemente, sintiéndose realmente impotente. Por otro lado, Eris sonrió y dijo en secreto. Todo va según el plan. Metis, Prometeo, ¿qué pasará después para ti? Pero realmente es muy emocionante. Como diosa de la lucha y la discordia, Eris está muy interesada en estos. Cosas, especialmente en este momento, está muy emocionada. Tengo muchas ganas de saber qué sucederá a continuación y cuál será el resultado. En este momento. Demeter regresó al cielo. ¿Demeter? Hera y Metis miraron a Demeter, quien regresó presa del pánico y fue directamente al templo en el cielo para encontrar a Zeus. Esto hizo que las dos diosas se sintieran muy extrañas. ¿Qué? ¿Tú también quieres ganar, la madre es más valiosa que el hijo, y luego vienes y cobras? Solo. Era, Metis, Eris y Prometeo estaban pensando en ese momento y llegó la orden de Zeus. Pronto. Los cuatro dioses vinieron al templo. Mira al señor Zeus. Los cuatro dioses saludaron respetuosamente, pero todos tenían mucha curiosidad por saber qué hizo Demeter, de pie junto a Zeus. Esto es algo muy extraño. Zeus dijo con calma. Prometeo, este es el deber y la responsabilidad de Clutón que Estia le dio a Demeter. ¿Cómo crees que debería manejarse? Reunido en la palma de tu mano. Punto punto punto. Eh. Los cuatro dioses estaban todos confundidos, no. ¿Qué está pasando, Estia traicionando a Hades? Especialmente Eris, como dios del Hades, estaba mirando esta escena con incredulidad. ¿Será que Estia fue realmente traicionada? Metis pensó por un momento y preguntó en voz baja. Demeter, ¿de dónde sacaste esto? El lejano norte. Explicó Demeter con calma. El inframundo construyó el templo de Hades allí, y Estia me dejó todo esto allí mismo. Punto punto punto. Eris inmediatamente no tuvo ninguna reacción, solo bromeaba. Si cambias de lugar en secreto, entonces tal vez tu propio Lorades no lo sepa. ¿En el templo de Hades? ¿A quién engañas? El templo de Hades es el territorio de su propio señor Hades. ¿Quién hace qué en ese lugar? El señor Hades no lo sabe. Ya que la señorita Estia le ha dado todo esto a Demeter, entonces... Esto es lo que hace por defecto el maestro Hades. Esto, Metis guardó silencio. La razón principal era que realmente no entendía por qué entregó estas cosas tan abiertamente. Entonces... ¿Cuál es la razón? ¿Esto es una broma? Para. Esto es obviamente imposible. Metis realmente no podía entender, ¿cuál era el motivo de todo esto? Siempre pienso que es demasiado raro. Zeus se volvió para mirar a Prometeo. Prometeo vaciló un poco, pero también dijo respetuosamente. Señor Zeus. Esto es una conspiración, pero... No sé qué quiere hacer la otra parte. Esto definitivamente no es falso, esto... Los humanos dorados reunidos alrededor del templo de Clutón, su voluntad y su verdad interior afiladas en el hielo y la nieve dicen la verdad. Prometeo es el dios de la sabiduría, pero en este momento también está perdido. Deberes y responsabilidades de Clutón. Este tipo de cosas también es extremadamente importante para Clutón y, como Hades sabía, Estia le dio este tipo de cosas a Deméter. ¿Qué está tratando de hacer exactamente esta cosa? Esto es realmente demasiado extraño. Punto punto punto. Prometeo miró a Metis, y Metis, la diosa de la sabiduría, también negó con la cabeza, sin estar segura. No estoy seguro. No puedo entenderlo en absoluto. No importa desde ningún ángulo, esto es algo muy extraño. HMM. Zeus no tuvo ningún pensamiento adicional sobre esta escena. Solo puedo decir. Los dioses del Panteón griego son un poco extraños. Para Zeus, su esposa tiene problemas con otros dioses. Sentir lástima. No particularmente interesado. Debido a esto, parejas de dioses amorosos como Edebus y Nix son muy extraños, especialmente para los dioses antiguos, y es aún más extraño para una diosa como Estia que nunca ha tenido un hombre en su vida. ¿En cuanto a Rea? HMM. Aunque Rea es la diosa del tiempo, a los ojos de muchas personas, Rea es simplemente la diosa del amor, tal vez con absoluta lealtad al amor. El Panteón griego es bastante confuso, por eso nacieron diosas como Rea que son absolutamente leales al amor. Considerándolo todo. No importa cual sea la situación, Zeus también está pensando en ello ahora, porque esta situación es demasiado extraña desde cualquier ángulo, o incluso pensando en ello, no puede entender cual es la razón. HMM tilde tilde. Zeus frunció levemente el ceño y dijo con calma. Prometeo, con los deberes y responsabilidades de Plutón como núcleo, ¿puede influir en Hades? El señor Zeus pensó por un momento, dijo respetuosamente. Sí. Esto requiere un contenedor, y en teoría, un contenedor que pueda acomodar responsabilidades y responsabilidades tan especiales no es algo que los artefactos y artefactos ordinarios puedan hacer. HMM. Después de que Prometeo dijo esto, pensó por un momento y comenzó a pensar. Considérelo detenidamente. Zeus no lo instó con urgencia, sino que esperó en silencio la respuesta de Prometeo. Mucho tiempo. Prometeo continuó. Este asunto, en general. Es imposible hacerlo con objetos y artefactos divinos. Lo mejor es el cuerpo vivo, y... El cuerpo vivo, si quieres poder acomodar las responsabilidades y deberes de Plutón, es necesario dominar las leyes de la vida y de la muerte, del bien y del mal. De lo contrario. Es absolutamente imposible hacerlo. Una vida que se acomode a las leyes de la vida y de la muerte, del bien y del mal al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es casi imposible que los dioses hagan eso, es decir, sólo pueden elegir entre los humanos. Esto, Prometeo también guardó silencio, aunque dio algunas ideas, sin importar cómo lo mirara. Esta idea es muy extraña. Como todos sabemos. La vida y la bondad son fáciles de decir, pero lo más problemático es la muerte y el mal. Esta muerte y el mal son realmente difíciles de decir, y el mal es incluso fácil de decir. Lo más problemático es la muerte, porque Hades es el dios de la muerte, y si Hades no asiente con la cabeza, ¿quieres quitar la ley de la muerte? Eso es como una broma. Entiendo. Zeus asintió con calma y dijo, aunque es muy difícil, ya que se puede usar, entonces... Déjalo a un lado por ahora. Siempre habrá una posibilidad de usarlo en el futuro. Prometeo inclinó la cabeza respetuosamente y Zeus hizo un gesto con la mano y dijo, ¿puedes retirarte? Sí. Siguiendo la orden de Zeus, Prometeo y otros, todos los dioses se retiraron respetuosamente. Y... Cuando todos los dioses se fueron, Zeus murmuró, Hades, ¿qué quieres hacer? O más bien... ¿Qué piensas? Es realmente interesante. Justo ahora, Titán. Después de la guerra, tus métodos han comenzado a aparecer. Es una trampa, pero... Si no consigo esta cosa, parece muy extraño. Jejeje. Interesante. Interesante. Hades, este juego acaba de comenzar, no seas demasiado asioso. Los ojos de Zeus brillaron con un trueno aterrador, y obviamente lo sabía. Hades ya ha tomado medidas, pero el problema es... No tengo idea de cuáles son los métodos de Hades. En ese caso. Entonces. Simplemente venga y pruébelo usted mismo y vea cómo son los métodos de Hades. El Reino Terrenal. El Extremo Norte. Templo de Hades. Señor Supremo Hades. Por favor proteja a nuestros devotos creyentes. Un gran número de humanos se arrodillaron frente al Templo de Hades, orando y orando respetuosamente. Estos humanos de la Edad de Oro son diferentes de los humanos comunes de la Edad de Oro. Tienen corazones y creencias diferentes, en comparación con los humanos de la Edad de Oro que no son emprendedores. Y. Estos seres humanos en la Edad de Oro realmente tenían más ideas y pensamientos diferentes. Tienen sus propios corazones. Por lo tanto. Estos humanos de la Edad de Oro, bajo la guía de los cuatro dioses de Plutón, llegaron gradualmente al Templo de Plutón en el Extremo Norte. A pesar de. En este proceso, muchos seres humanos han muerto. Después de todo, la inmensidad del mundo de arriba no es tan simple como la Tierra en el futuro. En un mundo superior tan enorme, los seres humanos que son sólo el séptimo sentido y el octavo sentido en el pequeño universo quieren venir a este extremo norte cubierto de hielo y nieve. ¿Cómo puede ser tan fácil? Pero pase lo que pase, todavía vinieron aquí con firmeza. Incluso. Al final, sólo vinieron aquí unos pocos cientos de personas. En comparación con el número inicial, el número se ha reducido en una cantidad desconocida. Incluso sólo queda una diezmilésima no es una exageración. Pero. No les importó en absoluto, todavía se arrodillaron devotamente frente al Templo del Hades y oraron. En cuanto a esos humanos muertos. Los seres humanos en la Edad de Oro no reencarnarán, pero los cuatro dioses del inframundo se llevaron sus almas. Todas estas personas tienen una voluntad firme. Sería demasiado morir así. Por lo tanto. Dejaron atrás estas almas. En el futuro, bajo el entrenamiento del hielo y la nieve, su voluntad y su espíritu mejorarán aún más y vendrán aquí nuevamente. Sangre y lágrimas, hielo y sangre, la voluntad gradualmente condensada y el alma firme. Ja. Ja. Un hombre estaba desnudo desde la parte superior del cuerpo, o mejor dicho. Sólo un hombre vestido con un taparrabós, caminando sobre el hielo y la nieve paso a paso. Normalmente. Para los seres humanos en la Edad de Oro, tienen un universo pequeño con un séptimo sentido desde el nacimiento, y mientras llegan a la edad adulta, tienen un universo pequeño con un octavo sentido. Para ellos, y mucho menos el hielo y la nieve, incluso en el universo, pueden sobrevivir de manera casual. ¿Por qué? Cuando comprendes el pequeño universo del octavo sentido, básicamente has trascendido la vida y la muerte. Pero. Eso fue en la era futura. Todo en el futuro era completamente diferente a esta Edad de Oro. En este mundo, todo en el mundo no ha cambiado demasiado. En este mundo mítico de la Edad de Oro gobernada por dioses, todos los elementos naturales de la tierra son extremadamente aterradores. El hielo y la nieve aterradores en el extremo norte. Sin mencionar un simple octavo sentido, incluso si arrojas aquí a un verdadero dios a nivel de dios, probablemente morirá aquí. Este es el terror natural del mundo terrenal. ¿En cuanto al motivo? Muy simple. Excepto que ahora es la Edad de Oro, aunque la diosa suprema de la tierra está muy débil, no ha caído en un sueño profundo, y la diosa de la tierra no ha caído en un sueño profundo, y todo el mundo terrestre está en estado de ebullición. Y en tales circunstancias, los seres humanos en esta Edad de Oro son como ascetas, incluso caminando paso a paso sobre el hielo y la nieve del extremo norte. Con solo mirarlo, incluso los dioses se sintieron asustados y helados. Da demasiado miedo. Punto punto punto. Carl guardó silencio. Se escondió en la oscuridad, mirando a este ser humano estético, y no pudo evitar susurrar suavemente. ¿Qué voluntad y alma, yo, Carl? Fue todo no sé qué decir. Di la verdad. Si tal voluntad y alma fueran colocadas en algún panteón bíblico o mundo mitológico, me temo. En este momento, está a punto de sublimarse hasta convertirse en un ángel. Si se sitúa en el mundo del panteón y la mitología india, la bendición ya está llegando, lo cual es demasiado piadoso. Di la verdad. Los cuatro dioses de Plutón guiaron a un gran número de humanos de la Edad de Oro con fe y voluntad hacia el extremo norte, se reunieron alrededor del templo de Plutón y formaron una tribu. Pero. Donde hay gente, hay competencia, y donde hay competencia, habrá batallas. Justo cuando todos los humanos de la Edad de Oro estaban a punto de luchar, uno de ellos, este hombre, salió e hizo su propio juramento. Caminará paso a paso con los pasos más piadosos, paso a paso, hasta el fin del extremo norte. Hasta. Se encontrará con el Señor Supremo Hades al final del extremo norte. Si falla, se quedará para siempre. Si tiene éxito, se convertirá en el rey de todas las personas cuando regrese. En ese momento, será imposible seguir luchando. Esto es lo que dijo este hombre. Pero el problema es. Este es el extremo norte. Saber. La ubicación del templo de Plutón es el interior del extremo norte, y se necesitarían al menos cientos de miles de años para llegar a la frontera desde el interior del extremo norte, paso a paso. Y durante este tiempo, ¿podrá este hombre realmente sobrevivir? Esto es simplemente inimaginable. Pero el problema es. Entonces este hombre ya ha hecho su propio juramento. Solo quiere ir, de lo contrario, ya ha adorado el templo del Hades. Como creyente, si rompe su promesa, sufrirá un dolor eterno. Pero la pregunta es, ¿ese dolor eterno, en este momento, es como una esteta, caminando paso a paso, que soportará? Esto, es simplemente inimaginable. En el vientre del extremo norte, caminando hasta la frontera del extremo norte, con el enfoque más piadoso paso a paso, tengo que soportar todo a lo largo del camino. Sin mencionar el mero octavo sentido de los seres humanos de la Edad de Oro, incluso los dioses verdaderos, incluso los dioses principales. Si no lo hacemos bien, me temo que todos caerán en este camino. Y ha estado recorriendo este camino durante cincuenta mil años. Durante estos cincuenta mil años, estuvo envuelto en la muerte innumerables veces, pero... Su alma, que había sido moldeada por sangre y lágrimas, hielo y sangre, rechazó una y otra vez el sudario de la muerte. O mejor. Aunque la muerte lo envolvió, lo cubrió todo como si lo protegiera del viento y la lluvia. Esto era algo simplemente inimaginable. Esto no es un regalo de Hades para él. Al contrario, Hades también está prestando atención a este ser humano. Fue su voluntad y su alma las que evocaron el sudario de la muerte. No fue Hades quien tomó la iniciativa, sino que la evocó con su propia voluntad y alma. Un creyente tan devoto lo protegería incluso si muriera, esperando que cumpliera su voto. Esperamos que reciba el regalo de Plutón, regrese al templo de Plutón y construya un nuevo reino para él alrededor del templo de Plutón. ¡Uh! Gertus susurró suavemente. ¡Qué alma, qué voluntad, para ser honesto! Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, sería algo que ni siquiera te atreverías a imaginar. ¿Es realmente demasiado hermoso? No. Es demasiado brillante y hermoso. Esta luz ha formado gradualmente un rayo de luz, si no fuera por la mirada de Hades. Me temo, Ceres, G. Kiss, Eurimus y Charles. Los cuatro dioses del Hades lo saben muy bien, aunque los cuatro son dioses del Hades al nivel del señor dios Titán. Pero. La luz que emana de él en este momento, la luz formada por la convergencia del alma y la voluntad, ya no es algo que puedan bloquear. Todos los dioses, siempre que sean un poco más fuertes, incluidos los dos reyes dioses e incluso los dioses antiguos, probablemente ya estén observando a este ser humano en silencio. Y. La razón por la que no hubo movimiento fue que su propio señor Hades lo estaba observando en silencio, y había dos dioses antiguos, Erebus y Nix, parados detrás de él. De lo contrario. Él, un creyente tan devoto, hace mucho que otros dioses se lo llevaron, no. Esto ya no es sólo una cuestión de creyentes. Este tipo de voluntad y alma puede considerarse un tesoro para cualquier dios. Con un poco de cultivo, se convertirá en un atributo de dios superior y es posible alcanzar el nivel de rey dios. Voluntad perfecta. La perfección de dios superada por el hombre hace que la gente sea envidiosa, celosa y odiosa. Voluntad perfecta. Alma perfecta. El alma y la voluntad sostenidas por una fe tan perfecta, en una práctica estética, se fortalecerán paso a paso a medida que pasa el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, gradualmente alcanzarán su límite. Puede decirse. Esta práctica estética es el templado más perfecto para el alma y la voluntad de un creyente, cuando realmente puede tener éxito. Lo que lo recibirá será la transformación más perfecta. Pero el problema es... Sin mencionar que en esta edad de oro, los seres humanos en esta edad de oro básicamente no tienen espíritu emprendedor. Es casi imposible que existan aquellos que pueden persistir en una práctica tan estética. Normalmente. Humanidad. Dividido en edad de oro, edad de plata y edad del bronce. Entre los seres humanos de estas tres eras, la edad de oro es la era más basura. Aunque los humanos de esta era tienen un séptimo sentido desde el nacimiento, básicamente tienen un octavo sentido después de la edad adulta. Incluso dicho. Con un poco de esfuerzo puedes convertirte en un dios. Pero el problema es. En esta era, la cantidad de seres humanos que se convirtieron en la edad de oro de los dioses es extremadamente rara. A juzgar por la cantidad, la cantidad de millones parece ser mucha. Esto se basa en el número total. En comparación con la cantidad de humanos en la edad de oro, este número es realmente demasiado raro y no es exagerado decir que no vale la pena mencionarlo. En cuanto a por qué esto es así. De hecho, la razón es muy simple. Los seres humanos de la edad de oro no tenían ninguna ambición. Para decirlo sin rodeos, eran seres humanos de la edad de oro. Pero no es exagerado llamarlos un grupo de gusanos que no son emprendedores. ¿Y un ser humano así que pueda practicar el ascetismo en esta época? Era casi inexistente. Esto no es una broma. Era casi inexistente. Esta era la situación en la edad de oro. ¿Indignante? ¿Extraño? Pero. Esa es la verdad, esto no es una broma. ¿Y más allá de eso? De hecho, los humanos en la edad del bronce no eran mucho mejores. Entonces, en ese momento, habían entrado en la era del renacimiento. En otras palabras, después de la era de la ciencia y la tecnología, los humanos naturalmente tenían menos probabilidades de tener suficiente gloria y gloria. Él. Esto es extremadamente normal. En otras palabras. Las únicas personas que podían tener un entrenamiento tan ascético para perfeccionar su voluntad y su alma al extremo eran los humanos en la edad de plata. En esta era, los humanos eran casi una era en la que los héroes emergían en grandes cantidades. En esta época nacieron innumerables héroes humanos que pudieron lograr hazañas legendarias e imposibles. Y. A estas personas se les llama héroes, y esta era, precisamente por eso, es una era que se llama héroes, y en esta era, las almas y voluntades humanas son casi las más elitistas. Es por eso que, en esta era, hay tantos seres que pueden alcanzar el estatus humano como humanos e incluso convertirse en dioses poderosos. Hércules. Aquiles. Perseo. Teseo. Etcétera. Todos estos héroes nacieron en la edad de plata. Por razones específicas, es por eso. Los héroes de esta era tienen almas demasiado brillantes. Hércules se convirtió en Hércules, y Hércules era un verdadero dios del nivel de Titán. Esto era algo que los humanos comunes no podían lograr en absoluto. En cuanto a eso. Como hijo de un semidios, Heracles tenía un don. No hagas bromas. De hecho, Hércules es un semidios, pero su talento es realmente incomparable en esta era. Eso es simplemente imposible, en realidad. El Heracles de la edad de plata era casi igual que los humanos de la edad de oro, excepto que la diferencia era su voluntad inquebrantable. Pero el problema es. Pase lo que pase, en la edad de oro, una era en la que era absolutamente imposible que aparecieran tal voluntad y alma, un ser humano así realmente nació. Este ser humano caminó paso a paso y practicó el ascetismo paso a paso como un monje asceta. Él es el ser humano de la edad de oro. Los celos la envidia al odio a... En este momento. ¿Pueden los seres humanos con voluntad perfecta, que pueden tener éxito de un vistazo y cruzar el camino perfecto del hombre a Dios, realmente existir en la edad de oro? Esto simplemente está fuera de lugar, vale. Esto es simplemente incomprensible, porque en contraste a Hades... Saber. Seres humanos que pueden tener una voluntad tan perfecta, especialmente aquellos que aparecieron en la edad de oro, talento, calificaciones, voluntad, todo es la situación y el orden del amor más perfectos, lo que permite al propietario avanzar hacia el potencial del nivel del Rey Dios. A pesar de... Es simplemente potencial, pero para innumerables dioses, sólo la palabra potencial hace que innumerables dioses se sientan locos. No mires a los dioses del Hades de Hades. Cada vez que el árbol del mundo mejora, de hecho habrá mejoras. Por ejemplo, las cuatro diosas del destino, encabezadas por Kerr, son esencialmente. Incluso si practicas mucho, no podrás llegar más lejos. No importa cuánto lo intentes, no podrás llegar más lejos. Como dioses plurales, sus límites en realidad fueron determinados desde el momento en que nacieron. Pero el problema es que con la mejora del árbol del mundo, que es una mejora del mundo, todas las diosas del destino han sido promovidas. Esto es teóricamente imposible de tener éxito. Por ejemplo, Mepisto, en esencia, no existe que pueda ir un paso más allá y entrar en el nivel del Dios Rey. Pero. Ahora, para Mepisto, la esperanza de convertirse en el Rey Dios ya está frente a él. Esto es un hecho y es un hecho absolutamente inmutable. Por lo tanto. Esta es la peculiaridad del inframundo, y para los dioses ordinarios y los reyes dioses ordinarios, poder someter a un Dios que tiene el potencial de convertirse en un Rey Dios es simplemente un tesoro que debe cultivarse. Después de todo. No es que todo el mundo sea Konoha y que sus genios no deban ser nutridos adecuadamente como tesoros, pero deberían pensar en matar a sus genios todos los días. Mira a Hiperión, ¿no es que ha entrado en el nivel de un Rey Dios? Para reyes dioses como Hades, Poseidón y Zeus, un Dios con el potencial de convertirse verdaderamente en un Rey Dios, los golpearé a todos, siempre y cuando realmente puedan alcanzar el nivel de un Rey Dios. ¿No son sólo recursos? No importa. No me importa, mientras pueda golpearlo, es suficiente. Por eso todos los dioses son envidiosos, celosos y odiosos. Es tan irritante. La envidia de Poseidón y Zeus y la alegría de Erebus y Nix. Atlántida. Punto punto punto. Poseidón se sentó en el trono, pero se quedó en silencio en ese momento. Con su carácter sin emociones, en teoría, no debería importarle nada. Pero ahora. Poseidón tiene un sentimiento de envidia, no una broma, sino un sentimiento real de envidia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo pagaste tú, Hades? Un creyente tan devoto con una voluntad y un alma perfectas no es lo que debería aparecer en la Edad de Oro, no. Esta MT no debería haber aparecido en la Edad de Plata. En un mundo mítico, pueden aparecer una o dos personas en mucho tiempo. Este es el límite. Hay incluso menos creyentes devotos con voluntades y almas perfectas, así como con creencias firmes de tipo astético, que puedan embarcarse en un viaje de fe. En el Panteón Indio se encuentran los ascetas más devotos, y muchos de ellos pueden recibir regalos de los dioses. Pero el problema es. Esa es la particularidad del propio Panteón Indio. Además, esos monjes ascetas quedarán debilitados. Esto es como la creencia en el Panteón Japonés, que es muy aterradora. El propietario puede sustentar a ocho millones de dioses, e incluso puede ser muy grande. La especialidad del Panteón Indio es este tipo de monje asceta con voluntad y alma perfectas. Pero existe una situación como esta. Cuando las cosas llegan a los extremos, hay que revertirlas. Cuando su número es demasiado, se debilitará ligeramente. Esta brecha no es particularmente grande, pero es una diferencia enorme. Eso es todo. Este hombre que practica el ascetismo como un asceta tiene los talentos, las calificaciones y el potencial de la humanidad en la edad de oro, tiene la fe del creyente más devoto y tiene una voluntad y un alma impecables. Este. Completar la prueba es algo natural, siempre que la completes, tendrás el potencial de convertirte en un rey Dios en el futuro. Y con ese potencial, según los recursos de Hades, hoy serás un éxito, y tú será un Dios rey en el futuro. Pero este no es el caso de los ascetas indios. Aunque estos ascetas son muy similares en todos los aspectos, siempre son diferentes en algunos lugares, y esta diferencia es representativa. El límite del oponente es alcanzar la cima del Dios Titán. Esto es evidente para los dioses ordinarios, pero un problema es que esos creyentes no tienen ninguna duda acerca de los dioses ordinarios. Pero para un rey Dios al nivel de Hades, eso es realmente lo que es. Si no puedes alcanzar el nivel de un rey Dios, no importa cuántos señores Titán tengas, simplemente no tiene sentido. ¿No es lo mismo con Cronos? ¿No le importa el señor Titán? Las únicas personas que más valoraba eran Hiperión y Coos. Hiperión realmente había asumido el papel de rey Dios, mientras que Coos era sorprendentemente inteligente. Esta es la razón por la que Cronos le presta atención. En cuanto a los otros dioses Titán, todos. Para decirlo sin rodeos, es por su propia particularidad que Cronos los valora. De lo contrario. Entre las tres generaciones de dioses Titán, ¿hay pocos que hayan alcanzado el nivel del señor Titán? Mucho. Pero Cronos ni siquiera miró a estos dioses Titán de tercera generación, y ni siquiera le importó. Estaban completamente en libertad. Esto es como a Hades. En realidad, a Hades no le importa especialmente pertenecer a Dios, porque si no encajas en el inframundo, ¿qué quiero que hagas? ¿Quédatelo? ¿Ah? Estoy enfermado. Criar uno no traerá ninguna mejora al inframundo, es básicamente un dios inútil. ¿Estás hablando de Estia? Primero. Estia puede traer mejoras al inframundo. Aunque apenas encaja, apenas es suficiente para encajar. Ella es la hermana de Hades, ¿quién eres tú? La relación entre hermanos entre Estia y Hades no era muy buena al principio, pero Estia está dispuesta a convertirse en la diosa del inframundo, y ahora la relación entre hermanos es muy buena. Considerándolo todo. Poseidón está realmente infeliz ahora. Por supuesto. Aunque Poseidón no estaba contento, según el carácter de Poseidón, no habría otras cosas extrañas. Pero para Zeus... Crepitante. El aterrador trueno divino estalló locamente, el trueno violento pareció devorarlo todo y un trueno interminable brotó de los ojos de Zeus. Aparentemente. La ira de Zeus arde, o mejor dicho. Zeus realmente no estaba dispuesto en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Zeus realmente no podía entender, ¿por qué eres Hades? ¿Por qué, Hades, siempre estás un paso por delante, incluso hablando de ello? Un creyente de tan alta calidad, eso no está bien. Este es un creyente de alta calidad. ¿Por qué puedes encontrarlo? Lo más importante es que si esto se cultivó en la época heroica de la Edad de Plata, Zeus piensa que es aceptable, pero esta es la Edad de Oro de la MT. Entre aquellos humanos de la Edad de Oro que no sabían nada sobre el progreso, ¿se cultivaban creyentes con esta cualidad? Podría ser que, susurró Zeus suavemente después de estar furioso. ¿Los humanos en la Edad de Oro realmente tenían un gran potencial? Poseidón y Zeus tenían la misma idea. ¿Dijiste eso? ¿Tiene algún prejuicio contra los humanos en la Edad de Oro? ¿Tienen realmente los humanos de la Edad de Oro suficiente potencial? Los dos reyes dioses también comenzaron a tomar medidas gradualmente contra los humanos de la Edad de Oro. Solo. Probablemente los humanos de la Edad de Oro nunca pensaron en el resultado de este incidente. Los dos reyes dioses furiosos, especialmente Zeus, el rey dios furioso, terminaron lanzando la primera aniquilación humana en un momento anterior. Al mismo tiempo, Poseidón y Zeus comenzaron a estudiar a los humanos en la Edad de Oro. Mundo oscuro. En este momento. Erebus y Nix tenían sonrisas en sus rostros, y la alegría en sus rostros estaba casi más allá de las palabras, especialmente ese sentimiento. Míralo. Míralo. Este es el cachorro que criamos. Esta es la Edad de Oro. Entre los humanos en esta Era Dorada, nuestros cachorros pueden cultivar creyentes tan perfectos, ¿verdad? ¿Puede? Esto es todo lo que puedo decir. Esta es una forma de lucirse. ¿Cómo se dice eso? Cuando tienes dinero, tu primer pensamiento es volver a casa con ropa fina. Lo mismo ocurre incluso con los dioses antiguos. Lo que esta antigua pareja está mostrando en este momento es Hades. Veamos cómo se llama en lo que estás invirtiendo. Mirarme. Mirarme. Esta es nuestra inversión, Erebus y Nix tienen esta idea ahora, y tales acciones, para otros dioses antiguos, se sienten como un golpe en el corazón como mil flechas. Los dioses antiguos tienen sus propios pensamientos. Tinieblas eternas. Nix. El humor alegre a los dioses antiguos se extendió por casi todo el mundo mítico. Por supuesto. Para los dioses ordinarios, por supuesto que no pueden sentirlo, para ser precisos. Ni siquiera Hades, Poseidón y Zeus podían sentirlo. Esto no es sorprendente. Después de todo, él es un dios antiguo, y... A diferencia de Cronos, son dioses verdaderamente antiguos, y esos dioses antiguos en realidad no son algo que un rey dios pueda tocar. Sí. Cronos tiene muchas limitaciones. Cronos puede derrotar a Urano de frente. Si se enfrentara a Erebus y Nix en su mejor momento, aún podría derrotarlos. Pero el problema es. Hay tantas formas de debilitar a Cronos, son simplemente innumerables, ya sea matando a los doce titanes, quitándole autoridad, etc. Etc. Se pueden utilizar varios métodos para lidiar con la debilidad de Cronos. ¿Pero qué pasa con Urano, Erebus y Nix, los verdaderos dioses antiguos? Cosas imposibles. La fuerza de cada dios antiguo es fija. No pueden debilitarse. Solo pueden ascender. Pero el mayor problema es que están arreglados. Este es el caso en todos los mundos míticos. Cuanto más poderosos son los dioses, más están arreglados. Lo que enfrentas es el mundo mítico. Esclavitud del mundo. Esta es también la razón fundamental por la que Taigugot decidió invertir. ¿Dioses ordinarios? Es absolutamente imposible ir más lejos. Esto se debe a limitaciones en las calificaciones, talentos y varios aspectos. Las limitaciones del rey dios son más débiles que las de los dioses antiguos y más fuertes que las de los dioses ordinarios. Para ser más poderoso. Así es. Los dioses antiguos solo pudieron elegir al dios rey. El dios rey fue sublimado y alejó a los dioses antiguos del mundo mítico. Aunque fueron restringidos nuevamente, tuvieron la oportunidad de ir más allá. Es ridículo decirlo. Para innumerables dioses, lo que en realidad están persiguiendo es solo esa oportunidad, pero en el mundo original, ni siquiera tenían esta oportunidad. Por eso Erebus y Nix están tan felices. Punto punto punto. Cada Hades, o como hijo de Erebus y Nix, puede sentir la alegría de su padre y su madre en este momento. Este momento. Están todos un poco confundidos, ¿no? ¿Tus padres están tan felices? Si bailas así, ¿realmente no te golpeará un grupo de personas? Pero. En ese momento, no tenían demasiados pensamientos y se estaban protegiendo cuidadosamente. La penitencia de este devoto creyente paso a paso parece extremadamente difícil, pero de hecho, de principio a fin, todos los dioses del inframundo, incluidos Erebus y Nix, los dos dioses antiguos, han tomado perfectas precauciones. ¿Aparece el problema? Para. Nadie permitiría que un creyente tan perfecto tuviera un problema. Si un creyente tan perfecto tuviera un problema, para cualquier dios, sería una verdadera desgracia para la casa de la abuela. Hades nunca permitiría que tal cosa sucediera. Butch. El extremo norte en el suelo estaba completamente cubierto por estas volutas de poder divino. Paso más allá del estanque de truenos. Más que eso. Las dos leyes de la oscuridad y la noche también se extendieron desde el mundo oscuro, y Erebus y Nix, la antigua pareja de dioses, también se pusieron de pie personalmente. A pesar de. Bajo las restricciones del mundo mítico, a los dioses antiguos no se les permite actuar de manera casual. Esto es como las restricciones a los santos en el mundo prehistórico, pero yo no actúo simplemente bloqueando el extremo norte por un corto tiempo. ¿Qué ocurre? Después de todo, es imposible intervenir en el mundo mítico. El gran mundo de la mitología es esencialmente un programa, y es sólo un programa que sigue una dirección establecida. Mientras el resultado esté destinado, entonces. ¿Habrá algún accidente durante este proceso? Entonces. El mundo mítico no se preocupará por ti. Esta es la situación actual. Bajo tales precauciones dobles, ningún dios, ni siquiera el dios antiguo, puede hacer ningún movimiento. Mar negro. Erebus. Nix. Pareces estar muy bien preparado. Es sólo que. No tiene sentido. La sombra de Pontos se avecinaba y su voz era muy tranquila. Ya sean dioses o humanos, ellos son sólo el producto de errores en este mundo. En este mundo mítico, éstos no deberían existir. Lo que debería existir es... Pontos retiró su sombra inminente. No fue allí. Se trata más de todo esto, para él. Todo. Todas son cosas sin sentido. Aunque Pontos ayudó a Poseidón, a Pontos nunca le importó todo esto, o mejor dicho. Tiene sus propias ideas y sus ideas son bastante locas. Punto punto punto. Ouranos abrió lentamente los ojos. Hacía tiempo que había dejado de prestar atención a todo. Para Ourano, cuando su propio hijo le destrozó el frente y le cortaron la cosa, perdió interés en todo. Poder. En este momento. Ouranos también se sintió atraído por la emoción en el mundo superior y abrió los ojos. Observó todo en silencio, observando las acciones de Hades, Erebus, Nyx, etc. Jejeje. Se dijo a Ouranos a la ligera. Es realmente interesante. ¿Es este mi nieto el que derrotó a Cronos? El hijo legendario de la profecía, ¿eh? Espera. La verdadera maldición no cayó sobre él. Ourano de repente mostró una... Mirada extraña. Puso una maldición sobre su hijo, Cronos, que sería anulada por sus propios hijos. Esta es la maldición de los dioses antiguos. Si Cronos esté rotado, la misma maldición se extenderá. Pero el problema es. Como principal fuerza de combate, Hades debería haber continuado la maldición. Pero. Hades no continuó con la maldición, lo que hizo que Ourano se sintiera muy extraño. Finalmente, después de una cuidadosa observación, descubrió que la maldición en realidad recayó sobre Zeus. Tanto Hades como Poseidón evitaron perfectamente el pasado. De hecho. Ese es el problema con Hades y Poseidón. Hades no tiene hijos, y no habrá hijos en el destino establecido, por supuesto. Si Hades lo quiere, definitivamente puede tenerlo, pero al propio Hades no le interesan los niños. En cuanto a Poseidón. Sus hijos son todos monstruos. Por fin. El desafortunado no es Zeus. Cuando cae el último paso, comienza la sublimación. La llegada y regalo del mismísimo Hades. Dios antiguo. Cada uno tenía sus propios pensamientos, mirando a los perfectos creyentes ascetas que estaban pasando por la prueba final, especialmente las capas de despliegue de Hades y las precauciones tomadas por Erebus y Nix. Puede decirse. Todos están un poco confundidos. Punto punto punto. Una mujer con cabello largo y dorado, apariencia hermosa y postura elegante, que parecía una dama noble, abrió lentamente los ojos. Sus ojos parecían contener vida sin fin, incluido todo en general. El jefe de los ocho dioses antiguos. El dios creador que creó todo. Señor de la tierra, uno de los dioses reyes. Diosa de la tierra Gaia. En este momento. Gaia tenía una expresión en blanco en su rostro y murmuró suavemente. Hades, es muy extraño, a los ojos de Gaia, Hades era demasiado extraño. Lo que hizo, él la cosecha simplemente no es algo que los dioses normales puedan hacer. Lograr. En el mundo mítico, cada época tiene sus protagonistas, Urano y Cronos. Estos son los protagonistas, y en la tercera generación, Hades, Poseidón y Zeus. Entre estos tres reyes dioses, Zeus debería haber sido el protagonista, pero debido a un accidente, ahora hay tres protagonistas. Pero el problema es. El núcleo de los tres protagonistas es que el protagonista se divide en tres partes, que en consecuencia se reducen, pero es la suerte de Hades demasiado escandalosa. Urano. Crono. Incluso el protagonista completamente ocupado no tiene tanta suerte. Pero, a Gaia no le importa todo esto. A sus ojos, todo es solo un juego. Aunque adora a sus propios hijos, no le importa especialmente. De nuevo. En el panteón griego, el amor por los niños. Eso es muy poco. Lo mismo ocurre con Gaia. A los ojos de Gaia, ella ama a sus hijos, pero ese es su amor como madre, pero como diosa de la tierra, no le importa nada más. Gaia volvió a cerrar los ojos. Todavía tenía algunas cosas con las que lidiar. Este juego no terminaría así. Aunque a ella no le importaba, como diosa madre, su hijo fue intimidado, ¿no debería vengarse? Incluso si solo lo dices. La persona que intimida a sus propios hijos es su propio nieto. Lo mismo ocurre con esto, y también debe vengarse. Un paso a la vez. Un paso a la vez. El devoto monje Azceta caminaba silenciosamente sobre el hielo y la nieve en este momento. Sintió que su cuerpo parecía estar rígido, su alma parecía estar congelada y su vida parecía estar terminando. Un. Estos son sus sentimientos. La situación real es que su alma se está sublimando, su cuerpo se está sublimando y su voluntad también se está sublimando. Cielo. Poco a poco fue envuelto en la oscuridad y la noche, con solo una pequeña luz tenue brillando en el camino por delante. «¿Mi elección es incorrecta?» Susurró suavemente. «¿La llegada de la oscuridad me está diciendo que mi elección es incorrecta?» «No. Aves, soy tu más devoto creyente. Definitivamente completaré mi penitencia. Esta es mi creencia. Llevaré tus regalos para construir el país más poderoso». Creyente devoto. Dudó solo un poco, luego comenzó a caminar de nuevo, dando golpecitos en cada paso sin dudarlo. Puede decirse. Sus movimientos eran tan perfectos, tan perfectos que la gente ni siquiera podía imaginarlo. Su corazón firme no se sacudió en absoluto. Incluso se dudaba de sí mismo, nunca cuestionó su fe. Tal perfección decepcionó tanto a Poseidón como a Zeus. Después de todo. Mientras la sospecha continúe expandiéndose, entonces. A continuación, fallará. Lástima. Parece. Todo lo que podemos hacer es esperar su éxito. Con el tiempo. Casi todos los dioses del mundo mítico lo estaban observando. Paso a paso, gradualmente escapó de la oscuridad y vio la hermosa aurora. Bajo la aurora, estaba el borde del extremo norte. Se puede decir que el mundo sobre la tierra es infinito. Pero. Esto no significa que el reino terrenal realmente no tenga ventajas. Exactamente. Hay un límite para el mundo terrenal, pero. Es imposible que los humanos comunes entren allí, e incluso los dioses comunes no pueden llegar a la frontera. Aquí hay leyes especiales. Si entras, serás transferido. Después de todo. Lo que sucederá. Cuando que Lorades le respondiera. En cuanto a eso. ¿Lorades le responderá? Creía que definitivamente podía ver a Lorades, y Lorades definitivamente podía responderle. La noche y la oscuridad se disiparon gradualmente. Todo se ha ido. En su opinión, todo esto es una prueba para él, pero en realidad todo esto es para protegerlo, para evitar que se lleven a este perfecto creyente que enloquece a todos los dioses. Y. La oscuridad total emergió y una figura perfecta salió de ella paso a paso. Su paso era muy suave y llegó paso a paso hasta el borde del lejano norte frente a él. Esos ojos que parecían contener el universo, la vida y la muerte, miraban en silencio la figura frente a él. Señor Hades. Piadoso creyente. Ruego por tu gracia. Su voz era muy suave, como si estuviera reprimiendo su alegría, pero las lágrimas ya habían brotado de sus ojos. Para los creyentes. No tiene miedo de nada más. Lo que teme es que no se responda a todo lo relacionado con él. Y. Aunque nunca había visto a Lorades frente a él, sabía que éste era Lorades, y él era el Lorades en el que creía. Volvió a inclinarse y, en ese momento, todo en él estaba completamente sublimado. Guerra a muerte. Hades. Saber. Lorades sabe su nombre, genial. Lorades sabe su nombre. En este momento, incluso está temblando de emoción. Sus esfuerzos y su piedad son correctos. Para Esparta, este sentimiento es como trabajar duro para sacar buenas notas y obtener recompensas y reconocimiento de los padres. La alegría del trabajo duro en este momento es la más feliz. Muerte. Guerra, dijo Hades en voz baja, y dos rayos de luz emergieron y cayeron gradualmente sobre Esparta. En un instante. La muerte y la guerra se condensaron en el sello del infinito, que estaba marcado en el pecho de Esparta, formando un sello del infinito de tono negro. Hades, dijo en voz baja. Esparta, ¿eliges entrar al inframundo y embarcarte en el camino de ser un dios de ahora en adelante, o eliges regresar al templo de Hades como humano para guiarlos y construir un país tuyo? La voz de Hades era muy suave, como si no tuviera ninguna expectativa para Esparta. Pero. Si fuera un dios, me temo que todos estarían confundidos en este momento, no. ¿Por qué no llevas ese tesoro al inframundo, lo cultivas adecuadamente y lo dejas en paz en el reino terrenal? Hermano. ¿Realmente no tienes miedo de que alguien se acerque a ti y se lleve un gran tesoro como tú mientras no prestas atención? La expresión de Hades era infinitamente tranquila e indiferente de principio a fin, y sus palabras también estaban llenas de calma. Parecía que no quería decir ninguna broma. O mejor. Hades tampoco está bromeando aquí. Lor Hades, Esparta guardó silencio. Parecía estar pensando en cómo hacerlo. Hades no lo obligó, sino que esperó en silencio. De hecho, todos los dioses sentían mucha curiosidad por la elección de Esparta. Lo saben muy bien. La elección actual de Esparta es en realidad más importante. Como creyente que asciende para convertirse en santo y finalmente se transforma en Dios, Esparta recibirá regalos, y los regalos de Esparta son las dos leyes de la muerte y la guerra. Así es. Hades dominó la guerra, incluso los desastres naturales, los desastres provocados por el hombre, las plagas, etc. etc. Hades ha dominado todas estas leyes confusas. Incluso estas leyes que son tan específicas que ya no pueden serlo, Hades las ha dominado. La razón es muy simple. Como Hades, como rey de Hades, estas leyes son todo lo que puede traer muerte, y mientras pueda traer la muerte, naturalmente será controlada por Hades. En este momento, Hades miró a Esparta en silencio, como si esperara la respuesta de Esparta. Y. Mucho tiempo. Los ojos de Esparta poco a poco se volvieron firmes y dijo con mucha seriedad. Maestro Hades. Lo siento, debería servirle para siempre. Como su creyente más devoto, siempre oraré por usted, pero... También tengo mis responsabilidades, vine aquí por el acuerdo, recibí tu regalo, quiero regresar, como su líder, para construir un nuevo país. Construye un país que te pertenezca y crea en ti. Los ojos de Bada estaban llenos de respeto y seriedad. Hablaba muy en serio. Esta fue la promesa que hizo. Solo quiero cumplir mi promesa. Buena elección, la voz de Hades era muy suave, levantó la mano y un rayo de luz cayó frente a Esparta. La luz se fue reuniendo gradualmente en una espada divina. Hades dijo en voz baja. Esparta, toma esta espada y ve a construirla. Construye ese enorme país. Ve y conviértete en el dios de la guerra en el inframundo. Lo espero con ansias. En el momento en que ingreses al inframundo en el futuro. Señor Hades. Me inclino ante ti. Esparta hizo una nueva reverencia, luego levantó el Vincenjian sobre el hielo y la nieve y se levantó lentamente. Luego se fue sin mirar. Era más fácil para él regresar que antes. Débilmente visible. Morir. Guerra. Destruir. Etc. Uno tras otro, aparecieron fantasmas en el cuerpo de Esparta. La sombra negra que se avecinaba parecía estar construida en una imagen épica de la guerra. Nadie sabía lo que representaba. Pero Esparta servirá como dios de la guerra en el inframundo y le dirá a este mundo terrenal que todo es diferente. Esparta se fue, y cada paso que dio en el camino hacia allí templó su voluntad, su alma y su cuerpo, pero cada paso que dio en el camino de regreso lo hizo sublime una y otra vez. ¿El octavo sentido? ¿La voluntad de los dioses? ¿Dios de tercera categoría? ¿Dios de segunda categoría? ¿Un dios de primera clase? Nadie sabe. Cuando Esparta regrese nuevamente al templo de Hades, ¿qué altura alcanzará? Pero lo que hay que admitir es que el camino de Esparta aún no ha terminado, ni siquiera ha comenzado. Este dios de la guerra en el inframundo les dirá a todos lo que sucederá a continuación. Un juego puede estar en la Edad de Oro, puede que esté en la Edad de Plata, pero... Después de todo, habrá una guerra que arrasará todo el mundo terrestre, y él la iniciará, utilizando el bautismo de guerra para crear su propia epopeya. God of War. Estia apareció con una sonrisa y dijo en broma. Es realmente un niño excepcional. Pero, Hades, ¿no sería esto malo? Cada uno de nosotros en el inframundo. Una vez que apareció, habría traído la muerte. Pero ahora ha traído la guerra. No importa, dijo Hades con calma. Hermana, el inframundo nunca será reconocido por más personas. En el diseño, no esperaba la aparición de Esparta, pero tal vez esto... Es el destino. Hades también tuvo que admitir que esta situación, para ser honesto, estaba más allá de sus expectativas. En su plan original. Para ser sincero. Planea rodear el templo de Plutón, absorber a algunos humanos emprendedores de la Edad de Oro y luego construir un país. De esta manera, en el futuro, durante la Edad de Plata, la mayoría de sus piezas de ajedrez provendrán de humanos de la Edad de Oro. Esto es esencialmente diferente. ¡Qué gran resultado! El propio Hades nunca pensó que esto era simplemente una carta para robar con el límite superior de señor, pero sacó directamente la carta SSSR. Esto fue simplemente escandaloso. El nacimiento de Esparta no fue en absoluto lo que esperaba, pero... Cualquiera que fuera el caso, Esparta incorporó ahora las leyes de la guerra y la muerte. Entonces. Este dios de la guerra, que representa el inframundo, también puede facilitar mucho su propio diseño. Bajo procedimientos fijos. Entonces ¿dónde está la oportunidad o el milagro? Disposición. Plan. Hades no tiene como objetivo a Poseidón y Zeus, sino a todo el mundo mítico. De hecho. El panteón griego y el mundo de la mitología. No es una forma de vida real. Después de que Caos, el dios absoluto del caos, creó el panteón griego y el mundo de la mitología, no hizo nada. El panteón griego y el mundo mítico son construidos por Gaia. Es muy fácil crear todas las cosas y cultivar el mundo, especialmente el mundo mítico. Al observar la pequeña planificación de Hades, y muchas veces incluso elegir arriesgar su vida, se puede ver que el mundo no es tan fácil en absoluto. ¿Y las heridas de Gaia fueron causadas por la creación y el cultivo del panteón griego y del mundo mítico? Después. Gaia está medio dormida y medio despierta, aturdida hasta el día de hoy, y sus heridas están mejorando gradualmente debido a las propias elecciones y peculiaridades de Gaia. Gaia y Urano dieron origen a los doce dioses principales de los titanes, los tres hermanos cíclopes y los hermanos gigantes de trescientos brazos. Gaia no puede decir cuánto ama a estos niños, pero cuidarlos no es ningún problema. ¿Por qué? Porque Gaia eligió otro camino. Para escapar de las cadenas del panteón griego y del mundo mítico, el dios antiguo decidió invertir en el dios rey, por supuesto. Una vez más, es cierto que Erebus y Nix, la antigua pareja de dioses, eligieron a Stutt directamente. Esto ya no es una inversión, sino un juego directo. Mi esposo y yo apostamos nuestras vidas con usted hoy. Entonces. Naturalmente, Gaia quiere trascender. Cultiva a sus hijos, los nutre paso a paso, los nutre paso a paso y gradualmente permite que sus hijos le brinden retroalimentación. En la edad de oro cuando los titanes gobernaban el mundo del panteón y la mitología griega. Las lesiones de Gaia se han recuperado al 77%, y el 10% o 20% restante se recuperará en poco tiempo si decide dormir. Pero el problema es. Gaia estaba muy insatisfecha con la derrota del panteón de Titán, por lo que hizo algunos movimientos locos. Eso. Solo se puede decir. Si tomas esa decisión, siempre tendrás que pagar el precio por lo que has hecho. Esto es inevitable. I. Esta es la elección de Gaia y los dioses antiguos, mientras que otros dioses, incluidos todos los reyes dioses y dioses, incluido Hades, quieren trascender y trascender las limitaciones del mundo mítico. Este tema está volviendo. El mundo de los dioses y la mitología griega. Después de su nacimiento, no tiene conciencia y su destino es como una ruta de desarrollo establecida, con nodos principales uno tras otro, y estos nodos principales deben suceder. Además de estos grandes nodos, también existe el camino desde el gran nodo 1 al gran nodo 2. Entonces. Pueden ocurrir innumerables cambios en este proceso, al igual que las leyes del cielo en la antigüedad dictaban que la tendencia general no se puede cambiar, pero se puede cambiar la tendencia pequeña. Y este es también el tema central del panteón griego y del mundo de la mitología. Estos no se pueden cambiar. Y Hades, Poseidón y Zeus quieren trascender los procedimientos fijos del panteón griego y del mundo de la mitología, ¿no lo sabes? Por supuesto que lo sabe. Solo. No le importa. Dentro de su programa fijo, no puedes tener éxito. Solo puedes seguir tu destino fijo. Entonces. En todos los diseños y planes de Hades, el oponente nunca fue contra Poseidón y Zeus, sino trascender las limitaciones del mundo mítico. Este sentimiento es como en el desierto. En comparación, es probable que los dioses antiguos sean los santos del cielo. Aunque tienen un poder divino incomparable en el mundo de los dioses y la mitología griega, ustedes son solo marionetas. Deben ser obedientes y hacer lo que les pida. Hades y otros reyes dioses son los protagonistas de cada época. Similar al Clan Dragón Ancestral, Fénix Ancestral, Kilín Ancestral más Lich, es casi lo mismo, básicamente este es el concepto. Y finalmente. Son estos protagonistas de cada época los que quieren volverse más fuertes, pero no quieren convertirse en los santos del cielo, es decir, los dioses antiguos, sino que quieren trascender las limitaciones del mundo y convertirse en santos verdaderamente cultivados. Por supuesto. Esta es solo una comparación, probablemente similar a esta relación. Esta es la situación actual de Hades, y la probabilidad de éxito de Hades en realidad no es alta, o en otras palabras, muy escasa. Esto ya no puede describirse como un simple milagro. ¿Pero debería llamarse epopeya? No. Debería llamarse mito. Si Hades puede tener éxito, entonces el propio Hades puede considerarse un mito y un sistema mitológico completamente nuevo. Eso es lo que es. Cada dios absoluto representa un sistema mitológico. Crearon el sistema mitológico para cosechar, pero ¿qué cosechar? Esto no es algo que Hades sepa. Considerándolo todo. Dios. Son un grupo de tipos codiciosos y locos, y nunca deberías creer lo que hacen estos tipos. Lo mismo ocurre con Hades. Todos sus preparativos y arreglos son para el éxito. Sí. Si realmente llega un día en el que necesito sacrificar todo lo que tengo para pasar a un nivel superior. Entonces. Cuando llegue ese día, Hades definitivamente renunciará a todo sin dudarlo. Oportunidad. Oportunidad. Romper la situación. Hades regresó a la tierra pura del Eliseo, su voz era muy suave y murmuró, «El nacimiento de Esparta es sólo el primer paso, o en otras palabras, Esparta. Es una sorpresa inesperada». El verdadero núcleo, Hades sabía muy bien que los siguientes largos años fueron oportunidades que le dejó el destino. En estos años que son demasiado largos para ser descritos con palabras, si puedo dar un paso a paso y escapar verdaderamente de todo el mundo mítico. Es realmente es momento. Tú mismo tienes éxito. Pero. ¿Es esto realmente posible? Incluso ahora, Hades ya ha caído en un punto muerto. Incluso con muchos arreglos, todo ha comenzado a estancarse. ¿Y si podrá tener éxito? Nadie sabe. Aunque Hades dejó muchos preparativos, planes de respaldo y arreglos, también sabía que eran muy problemáticos y no fáciles de preparar. Necesitaba buscarlos y considerarlos. ¿Cómo? Solo entonces podremos realmente dar un paso más, o mejor dicho. Si necesitas una oportunidad, puedes llamarla un milagro. Hades estaba pensando en este problema y en cómo encontrar esta oportunidad o milagro. El mejor de los tiempos. Mephistófeles y las cuatro hermanas del destino se preparan. Oportunidad. Milagro. En otras palabras, esto también se puede llamar el punto de ruptura, y Hades también está pensando detenidamente dónde encontrar este camino. El punto de ruptura. Oh, Hades susurró suavemente. Entonces, una mejor oportunidad. Hades lo sabía muy bien. Lo más importante aquí es la oportunidad, él mismo. Pero. Esta posibilidad es muy escasa. Incluso si solo lo dices. Con todos los preparativos que Hades ha hecho para mejorar, solo ha aumentado esta probabilidad de 0,0001% al 1%. Es innegable. Esta oportunidad es bastante sorprendente, pero aún no es suficiente. Para Hades, se necesita una oportunidad mayor. Solo así podrá llegar más lejos. Inténtalo lentamente. Inténtalo paso a paso. Pero, susurró Hades en voz baja. Tengo esta oportunidad. Aunque es difícil, o muy difícil, esa oportunidad es lo más importante. Solo aprovechando una buena oportunidad. Realmente rompes este límite. Hades estaba pensando en todo lo que había en su corazón. Oportunidad. Milagro. Considerándolo todo, Hades sabía muy bien que tenía esa oportunidad. ¿Tendrá éxito? Difícil de decir. No te atrevas a decir. Una vez más, esto es algo que no se puede decir. Poder. Debido a esto, esto es lo que hay que probar. El camino de los dioses no es fácil y, de manera similar, el camino de los dioses requiere caminar paso a paso. Es evidente cuáles serán los resultados si te relajas un poco. Hades pensó mucho y también fue muy engorroso. Por supuesto. Estos. Es sólo algo que debe considerarse temporalmente, pero todavía quedan muchas cuestiones que deben considerarse y abordarse en el futuro. En resumen. Hades dejó temporalmente de lado sus pensamientos complicados y susurró suavemente. Primero ocúpate de todo lo que tienes delante. Las oportunidades y los milagros son sólo oportunidades y milagros después de todo. Sólo el verdadero dominio es lo más importante. Hades retiró el suyo. Pensamientos y se ocupó silenciosamente de todo lo demás, estableciendo constantemente sus métodos para cada paso. Guerra y destrucción, entonces, ¿qué traerá? Hades estaba pensando mucho en su mente. Pero. Hades también sabía que todos los preparativos en la Edad de Oro eran sólo un diseño leve. La Edad de Oro no podía realmente marcar el comienzo de cambios trascendentales. Todas las actuaciones tendrán que esperar hasta la llegada de la Edad de Plata. La Era de los Héroes. Esta es la era más gloriosa, dioses, héroes, humanos, todo está lleno de gloria en esta era. Mismo. Esta era es la mejor era, ¿por qué? Sólo aprovechando esta era podrás realmente tener la oportunidad de llegar más lejos, recuerda. Sólo en esta era existen oportunidades reales. En cuanto a todas las demás épocas, para. Otras veces son simplemente demasiado difíciles. Y. Casi todos los dioses se están preparando para prepararse, porque. Se acerca la mejor era, y en esta mejor era lo más importante es la oportunidad y la preparación. Inframundo. En este momento. Está en proceso de mejora y transformación constantes. Lo que todo el inframundo necesita es una mejora constante a lo largo del tiempo. Los grandes cambios no se producirán en poco tiempo. En la cima del árbol del mundo. Ouroboros duerme tranquilamente. Nutre el poder divino del cielo y la tierra. Se necesita tiempo para seguir mejorando paso a paso. Debajo del Ouroboros está la serpiente madre tierra. La serpiente madre tierra está envuelta en la luz que representa la tierra, esperando en silencio la llegada y el regreso de las otras tres bestias divinas. Por encima del inframundo. Originalmente, existía el inframundo sobre el inframundo, pero ahora hay un reino estelar adicional. Este pequeño reino estelar contiene 365 estrellas y 108 estrellas mágicas. Considerándolo todo. Ahora el inframundo ha entrado por completo en una situación estable y estable. Todo lo demás. Poco tiempo. Ya no habrá mucho movimiento. Por lo tanto. El funcionamiento y la estabilidad en el inframundo no necesitan que nadie vigile, siempre que funcione de forma estable y pacífica. Infierno de contrato. En comparación con otros planetas y mundos pequeños creados por Hades, que toman tiempo para transformarse constantemente en un infierno, el infierno del contrato creado por Mephistófeles es un completo infierno. Contratella es parte del inframundo, pero no está incluido en el cuerpo principal del inframundo. Esto es normal. Para Hades, el inframundo es el cuerpo principal, y otros inframundos recién nacidos son como feudos y vasallos. Aunque son igualmente importantes, no están incluidos en el cuerpo principal. Es más importante desarrollarnos unos a otros. Mepisto. Jejeje. Hola, ustedes cuatro. Mepisto miró a las cuatro hermosas diosas vestidas caminando hacia ellos paso a paso, inclinándose levemente, con una sonrisa en la comisura de su boca. Tan fuerte, como un caballero elegante. Mephistófeles. Ker, Croto, Lachesis, Atropos. Esta vez. El encuentro de los cinco dioses del inframundo fue muy sencillo. Mepisto tiene la oportunidad de ir más lejos. Ha alcanzado el verdadero pináculo del dios señor Titán y está a solo medio paso del nivel rey dios supremo. En este momento. Lo que bloquea los ojos de Mepisto es una capa de papel de ventana, y si Mepisto quiere perforar esta capa de papel de ventana, necesita siete héroes que contengan las almas de los siete pecados capitales. Lo mismo ocurre con las cuatro diosas del destino. Su combinación. Moira, también está en este paso, pero quiere ir más allá. En teoría. Es imposible tener múltiples dioses, pero el inframundo les ha brindado la posibilidad de llegar a este punto. Lo que deben hacer es muy simple, es decir, tejer una red gigante del destino y componer un himno al destino. Es justo. ¿Cómo pueden ser tan fáciles estas cosas? ¿Quieres hacerlo todo? Esto es casi imposible de hacer. Las cuatro diosas del destino son incluso más difíciles que Mepisto. Mepisto solo engañó a los siete héroes. Esto es demasiado fácil para Mepisto, que es un gran engañador y es extremadamente bueno engañando. Pero para las cuatro diosas del destino, componer un himno al destino es como hacer una broma. Dios Rey. Si quieres poner un pie en el trono del Rey Dios, entonces este himno del destino debe componerse para un reino que pueda cubrir todo el mundo mítico, al menos el reino terrestre, el reino marino y el reino celestial. Si no. No tiene ningún sentido. Estía. Jeje. Inesperadamente, estaba muy bien preparado. Briznas de poder divino se extendieron desde los cuerpos de las cuatro diosas del destino. Poco a poco se fueron juntando y se convirtieron en uno. Moira, la diosa del destino, caminó paso a paso. Llevaba un vestido largo negro y dijo con voz tranquila. Mepisto, ¿podemos hablar? No quise negarme, pero sonrió y dijo. Después de todo. Todos estamos a favor de Lorades y todos estamos tratando de llegar más lejos. Moira no dijo nada más. Mephistófeles. Moile. ¿Son leales a Hades? No hay duda de eso. Para ellos, no sólo el corazón de Dios está en manos de Hades, sino que también son lo suficientemente leales a Hades, y no es exagerado siquiera llamarlo lealtad absoluta. ¿Pero este volverse más fuerte es para Lorades? Bueno. Moile, dijo Mephistófeles muy seriamente. Necesito tu poder divino del destino para tejer una red gigante para mí. Sólo así puedo seleccionar héroes destacados e implantarles los siete pecados capitales. Al final, obtuve su almas. Mepisto no tiene intención de esconderse, y no hay necesidad de esconderse. Principalmente. Esto no tiene ningún sentido. ¿Esconder? ¿Por qué ocultarlo? Esto no tiene sentido en sí mismo. Todos son dioses del Hades y, como dioses del Hades, no hay necesidad de ocultarlos en absoluto. Moile ya sintió en silencio y también estaba pensando. Mirándolo de esta manera, de acuerdo con este método, de hecho, no es difícil para ti entrar en el Rey Dios. Hable al respecto. Parece difícil para Mephistófeles entrar en el Dios Rey. Necesita encontrar siete grandes héroes que hayan logrado grandes hazañas, que sus almas contengan los siete pecados capitales, guiarlos para firmar un contrato y finalmente capturar sus almas. Al nivel de Dios Rey. HMM. Pero, ¿qué dices sobre esto? Para Mephistófeles, no es más que guiar a los siete héroes para dominar el poder de los siete pecados capitales sin caer y finalmente firmar un contrato. Para Mephistófeles, no olvides que se ha transformado de demonio en demonio paso a paso. Como demonio contratado, tiene muchos métodos. ¿Un grupo de pequeños héroes solo quieren compararse con Mephistófeles? Es casi como una broma. Para. Esto es simplemente irreal. Mephistófeles tiene muchos métodos. El verdadero problema es, un gran héroe, un gran héroe, y cómo convertirse en un gran héroe. Este camino es el más difícil de manejar. Es necesario planificar todo paso a paso. Humanos, semidioses. Todo el mundo puede convertirse en héroe, ¿cómo tomar este camino? Entonces será necesaria Moira, la diosa del destino, para tejer un buen camino. De hecho. Mephistófeles no lo negó, pero asintió. Mi camino no es difícil. Lo que es realmente problemático es el camino de Moílai. Escribe un himno al destino. El nivel del rey-dios, entonces solo hay una posibilidad, ya sea destruir el mundo o crear el mundo. De lo contrario, es absolutamente imposible. Mephistófeles también se puso serio. A diferencia de su elegancia habitual, definitivamente era extremadamente serio. Este momento. Esto realmente no es una broma. Dios rey. Dios rey. Este es un camino rogado por innumerables dioses. ¿Por qué todos quieren emprender este camino? Eso es todo. Cuando Cronos subió al nivel del dios antiguo, en realidad fue liberado de los grilletes del destino. Simplemente abandone todo honestamente, haga un espectáculo y luego, al igual que otros dioses antiguos, estaría bien. Pero. Cronos no quiso, y luego casi le abrieron la cabeza, pero Urano fue obediente. Ahora, como el cielo, aunque no es demasiado libre, todavía vive en paz. Esto es como esos antiguos santos del cielo. Aunque poseen un poder invencible, están restringidos por varias restricciones. No tienen más remedio que ser obedientes. En cuanto a Hades, Poseidón y Zeus, ahora hay dos caminos frente a ellos. Esto actúa como un perro con los demás o encuentra una manera de distanciarte. Estos son dos caminos. En cuanto a Hades, quiere desapego, y lo que todo dios antiguo quiere es desapego, de lo contrario, si simplemente actúa como un perro, ¿hay algún problema? Esperar en silencio, disfrutar en silencio, esperar el día en que el mundo mítico sea destruido y luego muera. Y. Esto es para los reyes dioses y los dioses antiguos como Hades. Para decirlo sin rodeos, este es un asunto de los santos del cielo y los protagonistas de la calamidad. No tiene nada que ver con ustedes, la gente común. ¿Y qué pasa con los dioses ordinarios como Mephistófeles y Moirai? Bueno. Has subido al nivel del rey dios. Mientras no vayas demasiado lejos en el futuro, el destino no se preocupará por ti. Puedes encontrar un lugar para hacer lo que quieras. Quiero hacer, pero. No podéis dejar el mundo de la mitología y ser sólo mis perros. Pero no importa lo que sea, para los dioses comunes, ascender al nivel de rey dios significa que finalmente están libres de las limitaciones de la muerte y el destino, y sólo necesitan estar tranquilos y obedientes. Esto es similar al grupo de cuasi sabios del mundo antiguo. Aunque todos son honestos, no puedes hacerlo si no eres honesto. Considerándolo todo. Para los dioses ordinarios, lo que persiguen es al dios rey, y el camino de Moirai para convertirse en dios rey es realmente difícil. El himno de la creación. Moirai sacudió la cabeza y dijo. Me temo que no es mi turno, sino el himno de la destrucción, Moirai también estaba pensando si podría guiar la destrucción del mundo en el mundo dorado. Era. Pero este problema. Puede que sea un poco difícil, al menos, la destrucción del mundo en la edad de oro será guiada por los tres reyes dioses, Hades, Poseidón y Zeus. Jejeje tilde tilde. En ese momento, Estia corrió y dijo con una sonrisa. Moira, no te pongas nerviosa, tengo una idea. Señorita Estia. Tanto Sturck como Moira lo saludaron respetuosamente. Estia, por otro lado, le estaba describiendo algo a Moira con una sonrisa en su rostro, y lo que describió hizo que los ojos de Moira se abrieran con asombro. Mephistófeles está confundido, ¿todavía pueden hacer esto? Los dos obviamente no esperaban que la señorita Estia, quien es responsable de comer, beber y divertirse todos los días, como una mascota, realmente preparara tanto. Estia avanzó, rea planeó y Estia se fue. Mephistófeles y Moira ahí también se marcharon. Los dos dioses han comenzado a tener ideas sobre su próximo camino, el siguiente. Entonces es hora de empezar a ponerse a trabajar. Después de todo. Si la promoción puede tener éxito, en comparación con el dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos, este es un método oculto. Mephistófeles expuesto. No expuesto. De hecho. Este es un asunto insignificante. Aunque Mepisto no pertenece a este mundo mítico, se puede decir de un vistazo que Mepisto fue ascendido de demonio a demonio. ¿No es esto normal para esos dioses? Por supuesto. Esto es algo que no importa. Soy el número uno del mundo, pero uno de mis generales es extranjero. ¿Qué te pasa? No convencido. Hoy te golpearé hasta que te rindas. Entonces. La fuerza es lo más importante. Y cuando Mephistófeles y Moira ya asumieron el papel de dios reyes, lo bueno es que incluso había tres dios reyes en el inframundo, además de Erebus y Nix para protegerlos. Un. Por supuesto. No subestimes a Poseidón y Zeus, ellos también tienen sus propios respaldos. Ah. Estia regresó a su habitación, se arrojó sobre la cama y dijo con mirada cansada. Diosa madre, diosa madre, es realmente cierto. Solo acércate en persona, en cuanto a eso. Déjame participar en todo. Ay. Estia suspiró impotente. Aparentemente. Todo lo que Estia ha preparado, ya sea entregar las responsabilidades y deberes de Hades a Demeter, recibir un rayo de la bondad de Dios y la maldad del hombre de su hermano o ayudar a Mepiste y Moile. La persona detrás de todo esto es Rea. Para Estia, ella en realidad es responsable de hacer los recados. Es innegable que Estia no es estúpida, después de todo. Como Dios, por supuesto que le es imposible ser estúpido. Pero el problema es. Estia realmente no es buena en estas cosas elegantes. ¿Por qué Estia se unió a su hermano menor en primer lugar? Además del gran aprecio y reconocimiento de Estia hacia su hermano, lo más importante es que realmente no tiene ningún deseo de competir o participar en ello solo por ser un pez salado. ¿Los resultados de ello? La guerra de los titanes acababa de terminar y Estia comenzó a luchar. Se sentía como si Estia se hubiera vuelto activa después de la guerra de los titanes. De hecho, a todo Hades le resulta extraño, señorita Estia, ¿qué está pasando? Pero. Estas cosas no son algo en lo que quieran involucrarse. Simplemente piensan en ello y no necesitan preocuparse por eso de todos modos. Su propia gente no dañará a su propia gente. Así es. Así es. Esto es absolutamente, absolutamente, absolutamente y no se verá perjudicado. Jejeje. Rhea miró a Estia que estaba rodando en la gran cama, su expresión era muy gentil. Para Rhea. Ella es solo una imagen residual del tiempo ahora. Ella simplemente está fijada en este tiempo. Ella no ha muerto ni ha resucitado. Es un estado muy extraño. Pero. Cronos fue derrotado y su marido fue derrotado. Después de eso, por Rhea, ella dejó de lado muchos enredos internos y miró a Estia, que estaba tan vivaz como una niña en el inframundo, la gobernante madura y estable del inframundo. Para Rhea, ella está dispuesta a quedarse aquí y no está dispuesta a irse. Amar. Afecto familiar. Se puede considerar que esto está presente en todo en Rhea, la diosa del tiempo. Ahora que el amor se acabó, para ella lo más importante es el amor familiar. Demeter, Hera. Poseidón, Zeus. Aunque también son niños, nunca se han preocupado por Rhea. En cuanto a Rhea, ella concede gran importancia a los lazos familiares, pero no es tonta, naturalmente, no se preocupará más por estos cuatro niños. El respeto que el niño Hades le tiene, incluso como oponente, es el respeto que le tiene a su madre desde el fondo de su corazón. La niña Estia era alegre y linda, como una niña pequeña, lo que hacía que Rhea se sintiera como una madre. De hecho. Cómo plantear este asunto, este es el personaje de Hades. Para ser precisos, la combinación de dos almas convierte a Hades en el nuevo rey de Hades. De hecho, su personalidad es un poco diferente. Controla sus emociones con razón. Pero. Solo estaba pensando de la manera más racional. Eso no significaba que había perdido por completo mis sentimientos. Especialmente el ambiente donde vivía el alma hizo que Hades realmente respetara mucho a sus padres y fuera filial. A pesar de. Hades también mató a su padre Dios con sus propias manos, pero como enemigo, este es un asunto irresoluble, pero el respeto que Hades debería tener siempre ha estado ahí. No digas cuál fue el proceso, pero desde el principio empecemos a mirar. En eso. Sus propios padres lo dieron a luz, aunque. Entonces dos personas son enemigos que se enfrentan con espadas. Todavía es necesario que haya algo de respeto. En cuanto al panteón griego, en realidad. Esto en sí mismo es bastante escandaloso. Dioses, él es el más fuera de lugar. En cuanto a Hades. El respeto de Hades provenía de su corazón, en lugar de simplemente jugar para la ocasión o simplemente estar fuera de lugar en cierto sentido. Considerándolo todo. Completamente fuera de lugar, pero también le permitió a Rhea permanecer en el inframundo. Rhea sonrió y dijo. Estia, no puedo dejar el inframundo y. Muchas veces, después de todo, es mejor no decirme estas palabras. Mi identidad en realidad está aquí. Madre de Dios. Pero para otros Hades, este es el enemigo, de hecho. Tanto Poseidón como Zeus sabían que la estatua de piedra de Rhea estaba en el inframundo y normalmente estaría sellada. Poder. Después de que Cronos fue derrotado y sellado, esto ya no era un asunto insignificante, un asunto trivial. Pequeñas cosas. Para decirlo sin rodeos, esto es sólo una capa de papel de ventana que nadie perforará. Solo. Para Poseidón y Zeus, probablemente nunca pensaron que Rhea traería una situación tan grande. De lo contrario, sellarían a Rhea sin importar nada. Dios a madre. Estia parpadeó y dijo con curiosidad. Entonces, cuando Dios Padre resucite en el futuro, ¿tú también te irás? Sí. Pero, Rhea sacudió la cabeza y dijo. Puedo. No esperes a ese día, tal vez, los ojos de Estia se oscurecieron ante el trabajo interminable a la vista. ¿Cronos despertará de nuevo? Servirá. Cronos no está muerto. Oh. Los doce dioses principales de los titanes no están muertos, simplemente están sellados. Incluso el tiempo de Rhea ha sido expulsado. Como diosa del tiempo, el tiempo ha sido expulsado, puede ser muy incómodo. No importa qué. Esto es lo que es. Y. Rhea también sabe, ¿podrá volver a ver a su marido? Esto ya es algo difícil de decir. Jejeje. Rhea sonrió, sacudió la cabeza y dijo. En realidad, no es gran cosa. No importa cuando su majestad se recupere nuevamente, esperaré en silencio. Hasta entonces, déjame ser madre. Estia inclinó la cabeza y dijo tiernamente. Madre Dios, lo que dijiste parece ser una basura. Mientras el Padre Dios regrese, simplemente abandónanos a Milla Hades. Niña. Rhea sacudió la cabeza suavemente y dijo. Esto es normal. En mi corazón, el amor es más alto que el afecto familiar. Es verdad. Estia negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Esto no es sorprendente. Dios. A los ojos de los humanos, los dioses son nobles, impecables y poseen un poder invencible, pero a los ojos de los dioses, para decirlo sin rodeos. Dios es un montón de psicópatas. No digas nada más. El propio Hades es una persona que utiliza la racionalidad para controlar la sensibilidad. A los ojos de muchas personas, ¿no es esto solo una psicosis? Poseidón no tiene ninguna emoción. Es una persona puramente carente de emociones, lo cual es aún más loco. Zeus. No hace falta decir que es muy ambicioso y piensa en dominar el mundo todos los días, ¿no es una locura? Dios. A los ojos de Dios, en realidad es pura locura, y Rhea es bastante buena. Ella valora el amor y el afecto familiar. Esto es lo único que Rhea valora. Y están disminuyendo en secuencia. Está bien, dijo Rhea con una sonrisa. Estia, no hables de este asunto. Todavía hay muchas cosas que debes hacer a continuación. ¿Eh? Dijo Estia con una cara triste. Finalmente recupere tantos cómics. ¿Qué estás haciendo con otros Hades? Es diferente. Rhea sacudió la cabeza con una sonrisa. De hecho. La identidad de Rhea está aquí. Bajo la aquiescencia de Hades, todos los que miran a Rhea la llamarán respetuosamente señora. Pero para Rhea, es precisamente por su identidad que no es fácil de juzgar, al igual que Estia, aunque Estia lo era con respeto. Llamada señorita, no importa la hora que fuera, Estia nunca confió en su estatus para tomar decisiones. La razón es simple. Todos son el dios del Hades. El respeto que te dan es el respeto que te dan. ¿Cómo puedes ser descarado? Esa es otra historia. Después de todo. Lorades es el Lorades que respetamos y seguimos, tú. Rhea dijo suavemente. Estia, tienes mucho tiempo. Cuando termines con este período de tiempo, podrás descansar bien. Está bien, está bien, está bien. Cuando se unió por primera vez a Hades, su hermano mayor, fue solo para pescar, pero ahora está tan ocupada todos los días que tiene que mantener los pies en el suelo. Rhea dijo gentilmente. La cuestión de Mephistófeles y Moira y se ha resuelto temporalmente, y los deberes y responsabilidades de Plutón han sido entregados a Deméter. A continuación, aún necesitas transferir la bondad de Dios a Deméter. Haz arreglos con la maldad de la gente. Aparte de eso, punto punto punto. Estia estaba a punto de colapsar cuando escuchó las palabras de su madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta carga de trabajo, Estia ya podía predecir que no podría hacer nada durante al menos unos pocos millones de años. Puede resultar extraño decir que el hijo de Rhea mató a su marido, pero como la persona que más valora el amor, ella es de gran ayuda para su hijo en este momento. ¿Cómo debería plantear este asunto? Los dioses son criaturas tan extrañas, y lo que más valora Rhea es el amor, e incluso los dioses que lo llaman amor están bien. Bajo el amor, el afecto familiar es un dios. Esto es algo que no se puede cambiar. ¡Ay! Estia volvió a dejar su gran cama suave, suspirando impotente, caminando sobre el yo mi irazán, quejándose en silencio. Es verdad. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Qué es esto? ¿Es hora? ¿Señorita Estia? Caron miró a Estia y parpadeó de manera extraña, como si no entendiera muy bien por qué la señorita Estia apareció aquí. ¡Ay! Estia miró a Caronte, sin ninguna dignidad ni morales, y suspiró impotente. Caronte, ¿por qué viniste al río Stix en persona? ¿No dejaste que el clon se encargara de eso? Últimamente. Shiu toma un breve descanso, después de todo, ha regresado al nivel del dios principal y todavía necesita algo de precipitación para convertirse en el dios principal de Titán, explicó Caron con calma. Para Caronte, su predecesor fue Caronte, el dios del río Stix, y ahora ha reencarnado y reconstruido, pero ¿dónde están sus talentos, calificaciones y otras cosas complicadas? Más. Hades nunca restringe el uso de recursos por parte de las personas bajo su mando, ya sea Hades o Hades, siempre que creas que puedes volverte más fuerte, puedes comer lo que quieras. Caronte dependía de una gran cantidad de recursos para llenarse, y corrió hacia el dios principal en un corto período de tiempo. Más tarde, necesitó estabilizarse un poco y luego entró en el dios principal de Titán. Eso es todo. Estia miró a Caron, y efectivamente. Ya ha entrado en el nivel del dios principal. Caron preguntó. Señorita Estia, ¿qué quiere? Caron, ¿conoce el corazón del espacio? Yo, Caron parpadeó, atónita y lo siguió de cerca, dijo en estado de shock. Señorita Estia, ese tipo de objeto divino. Es el núcleo del mundo estelar. ¿Qué pasa si se lo quitan casualmente? Y. Caron lo pensó, no se lo pueden quitar. Esto es como las 365 estrellas en el mundo estelar del inframundo ahora. Todas fueron extraídas después de que el inframundo trabajó mucho. Al final de la guerra de los titanes, fueron extraídas gradualmente con las de 7 cabezas y las 10. Dragón rojo con cuernos B. ¡Ay! Suspiró Estia impotente. Yo también sé esto, pero. La diosa madre me dio un método, diciendo que se puede eliminar y que no tendrá ningún impacto en el mundo estelar, y no lo hará. Causar confusión y atención en el mundo mítico. ¡Ah! Caron dijo sorprendido. Señorita Estia, ¿no está bromeando? ¿Es esto realmente posible? Desarrolla y fortalece a los guerreros del inframundo. ¿Estia llevará al guerrero del inframundo a una expedición? Punto punto punto. Caron miró a la indefensa Estia y se quedó en silencio. Por supuesto. No es que Caron no confíe en Rea, pero realmente no sabe qué decir. Corazón del espacio. ¿Qué es esta cosa? Bueno. Si lo tocas, estará rodeado por los dioses de la estrella y serán asesinados por ti. Si tienes la fuerza para romper el cerco del dios de la estrella, está bien. El gran mundo de la mitología te atacará. Si eres el objetivo de todo el gran mundo de la mitología, es posible que tengas que enfrentar el asedio de los ocho dioses antiguos. Pero el problema es. ¿Ahora Rea realmente dijo que se puede sacar? Para ser sincero. Caron sospecha un poco. ¿Está la señora Rea pensando en matar a todo el inframundo? Pero el problema es, Caron no es un luchador ordinario del inframundo. Es hermano de himnos, Thanatos y otros. Además, en comparación con los dioses gemelos más favorecidos, Caron lo es debido a su condición. Siempre ha estado al borde de la vida o la muerte, y la pareja Edebus y Nix también lo adoran mucho. Esto es todo lo que puedo decir. Tanto Caron como el dios de la forja, Hefesto, son feos, pero ¿cuál es el resultado? La situación de dos personas es realmente completa y no hay comparación alguna. Eso significa que no están en el mismo nivel y no hay posibilidad de comparación. Hefesto fue abandonado por sus padres porque era feo, pero ¿qué pasa con Edebus y Nix? Eso es verdad. Por temor a que su hijo tuviera un accidente, utilizó varios objetos mágicos todos los días para salvarlo. ¡Ay! suspiró Estía impotente. Yo también estoy muy indefensa con esto, pero... Debo admitir que la idea de la diosa madre no está mal. Según las ideas de la diosa madre, de hecho es posible transformar el espacio en sacar... El corazón. ¿Cómo? Preguntó Caron casi sin dudarlo. No bromeo. Corazón del espacio. Para los dioses ordinarios, esto no es sólo un objeto divino que contiene poder divino. No tiene mucho significado. Pero para el inframundo es diferente. Etel. Este dios del inframundo es el dios del espacio. Después de absorber al dios del espacio, si puedes convertirte en el líder del reino estelar, puedes convertirte en el rey dios y tener la oportunidad de convertirte en el rey dios, no. No. No es una oportunidad, pero es algo que definitivamente puedes aprovechar. El mayor problema es que te es imposible convertirte en el maestro del reino estelar en el mundo mítico, pero si no puedes resistirlo al inframundo, todavía tiene su propio reino estelar. Mire hacia el cielo, en otras palabras, está ahí. Mientras pueda recuperar el corazón del espacio, Etel puede alcanzar el cielo en un solo paso, superando directamente a Mephistopheles y Moirai, y pasar directamente al nivel del rey dios. Caron también está muy nervioso por su hermano mayor, para ser precisos. Los hijos de Erebus y Nix conceden gran importancia a los lazos familiares. De lo contrario, Erebus y la familia Nix son dioses relativamente diferentes. Estia dijo en voz baja. Para este asunto, necesitamos ir al reino estelar para recuperar un objeto divino que el Padre Dios una vez hizo. Fue el objeto divino que el Padre Dios hizo originalmente para reemplazar el corazón del espacio. Se dice eso. Dios Padre planeó quitar el corazón del espacio y luego cultivar un rey dios. Es solo que, Estia sacudió la cabeza y dijo. Este asunto falló más tarde. Es muy simple. El mundo mítico no permite que ningún dios se convierta en el Señor del reino estelar. Dios Padre no puede quitar el corazón del espacio. Aunque hay un dios sustituto, si es así. Poder de las estrellas para activar el corazón del espacio, no podrás quitártelo en absoluto. Más tarde, Dios Padre selló ese objeto divino en el reino estelar. A excepción del Dios Padre y Dios Madre, ningún dios sabe dónde está el sello. Eso es. Caron asintió claramente y dijo. Señorita Estia, si usted lo dice. ¿Necesitamos traerlo con nosotros 108 estrellas mágicas? Estia asintió y dijo. Planeaba hacer esto. Originalmente planeé hablar con Lorades sobre este asunto, pero todavía estoy pensando en este asunto. De verdad, oh, Estia lo dijo sin rodeos, sin estar segura de si lo que su lariosa madre dijo que era verdad y planeaba ir al mundo estelar para verlo ella misma. Pero incluso si Estia es el dios principal de los titanes, no es tan fácil poner un pie casualmente en el reino estelar. Caron entendió lo que estaba pasando. Después de pensar un rato, surgieron volutas de luz en un instante. Las 108 estrellas mágicas se convirtieron en rosarios, que se ensartaron y colgaron del cuello de Estia. Señorita Estia, Caron también sonrió al ver esta escena. El maestro Hades estuvo de acuerdo, vámonos. Estia asintió y dijo. Ya que eso es todo, entonces. Llama a todos los guerreros del inframundo, seremos generosos. Señorita Estia. Caron se inclinó levemente y se retiró, y en un instante, estallaron 108 rayos de luz. Vale la pena hablar de ello. Aunque se dice que el Mingyi de las 108 estrellas mágicas no se ha completado por completo, para decirlo sin rodeos, aunque no se ha completado, no será un problema elegir un guerrero Ming con las estrellas mágicas. Un guerrero del inframundo elegido al azar con una túnica del inframundo tiene el poder de un dios de segunda categoría. El guerrero del inframundo elegido casualmente sin Mingyi solo tiene el poder de un dios de tercera categoría. Pequeñas diferencias. Y. Los guerreros perfectos del inframundo son diferentes. No hace falta decir que Caron ya ha subido al nivel del dios principal. Con un poco de corrección y estabilización, pronto podrá volver al nivel del dios principal de los titanes. Estander, Wiu, Rohok, Biak, Miu, Chu, Chesire. Cada uno de estos siete guerreros perfectos del inframundo ha progresado rápidamente y ha alcanzado el nivel de verdaderos dioses. Después de todo, son guerreros perfectos del inframundo, practican duro todos los días y se han convertido en los dioses principales en el período reciente. Estia asintió y abandonó el inframundo con los 108 guerreros del inframundo. ¿Salida? Por supuesto que es el extremo norte. Pero. Estia usó su poder divido para ocultar las figuras de los 108 Hades. A excepción de Esparta, otros humanos de la edad de oro no podían verlas. Pero Esparta simplemente puso una mano sobre su pecho, bajó la cabeza respetuosamente, saludó y luego siguió ocupado. Él también tiene muchas cosas con las que lidiar. Además. Estia lideró a 108 guerreros de Hades y se dirigió directamente al reino a estelar de una manera tan poderosa que todos los dioses quedaron atónitos, no. ¿Qué estás haciendo, una expedición? El corazón del mundo creado por Dios, la guía de la estrella del diablo, el dios de la estrella loco. La guerra de los titanes ha terminado. Los dioses están escondidos en sus propios reinos divinos, o se unen a los reinos del cielo y del mar, o son dioses dispersos en el reino de la tierra. Considerándolo todo. Ahora todos los dioses están en un estado de observación de la diversión. Y. Estia se llevó consigo a 108 guerreros de Hades y, con un movimiento repentino, corrió directamente a la conexión entre el mundo terrestre y el mundo estelar. ¿Es esta una expedición? Expedición. A los ojos de los dioses, en realidad no es algo extraño. Exactamente. En pocas palabras, una expedición consiste en abandonar el sistema de muro de cristal y entrar en el mar del caos para realizar una expedición a otros mundos pequeños o al mundo mítico, pero a. Sé todo sobre esto, ¿puedo volver? Pero es difícil de decir. El rey titán Cronos. También organizamos una fuerza expedicionaria, pero ¿cuál fue el resultado final? Ninguno de ellos volvió con vida, e incluso los cinco dioses de nivel señor titán enviados por el rey dios titán murieron de la misma manera. Incluso dicho. Al principio, Hiperión también planeó tomar la iniciativa para liderar la expedición, pero Cronos lo detuvo. Conocía el peligro del mar del caos y formó una fuerza expedicionaria. Era sólo un experimento y era imposible dejarlo. Muchos Perión van. Ahora. ¿Este inframundo está planeando una expedición? A los ojos de todos los dioses, esto es simplemente sobreestimar las capacidades de uno. Punto punto punto. Poseidón y Zeus notaron al mismo tiempo que Estia lideraba a 108 guerreros de Hades. Los dos estaban haciendo movimientos tan violentos lentamente. ¿Para qué es esto? ¿Por qué sientes que desde que terminó la guerra de los titanes las acciones en el inframundo han sido interminables? ¿Por qué todos los días estamos tan ocupados con todo tipo de cosas? Pero. Estia era demasiado vaga para preocuparse por los pensamientos de otros dioses. Cuando Hades entró al reino estelar, todavía necesitaba esconder su cuerpo, pero ahora. No es necesario en absoluto. Somos gente del inframundo. ¿Cómo te atreves a molestarme? Matarte. Directamente. Estia lideró a los 108 guerreros del inframundo muy rápidamente, y pronto llegaron a las profundidades del mundo estelar. Los dioses de las estrellas también salieron corriendo. Todos lo miraron con curiosidad. ¿Qué estaba pasando en el inframundo? Hades vino al reino estelar una y otra vez y se volvía más fuerte cada vez que regresaba. ¿Qué, el reino estelar es tu jardín trasero? ¿Por qué ustedes lo saben todo? ¿Por qué nosotros, los dioses de la estrella, no lo sabemos? Pero. Estia los ignoró y siguió el mapa de su diosa madre hasta un campo estelar especial. Caron es actualmente el líder más el más fuerte entre los 108 guerreros de Hades. Caron se acercó a Estia y dijo en voz baja. Señorita Estia, esto está aquí. Está aquí. Si miramos por separado, debería estar dentro de este campo estelar. Estia tampoco fue educada, agitó su manita y vio directamente. Instrucciones. Sí. Excepto el luchador perfecto de Hades, todos los demás luchadores de Hades comenzaron a actuar. Este campo de estrellas comenzó a ponerse patas arriba. Normalmente. Los guerreros del inframundo de los dioses de tercera y segunda categoría no se pueden encontrar en el mundo estelar, y pronto serán agotados, pero no pueden soportarlo porque hay estrellas demoníacas detrás de ellos, y pueden serlo. Reabastecido continuamente. En cuanto al dios de la estrella, no tienen la intención de provocar a los guerreros del Hades, es broma. Si matas a estos guerreros del inframundo, tú mismo morirás. ¿Qué pasa si los guerreros del inframundo te matan? Ese pozo fue una vergüenza y lo arrojaron a la casa de la abuela. Cualquiera con un ojo perspicaz puede darse cuenta de un vistazo que estos cien guerreros del inframundo son consumibles desechables, buenos chicos. Si los consumibles lo matan, está realmente bien. El dios de la estrella puede resucitar sin límite. Si realmente llega a ese punto, el dios de la estrella se reirá hasta morir en el futuro. Señorita Estia. Por aquí. Está bien. Estia tomó a los ocho guerreros de Hades encabezados por Caron y pronto llegó a un lugar en el campo estelar. Después de un poco de percepción, era verdad. Aquí hay un lugar sellado. Estia no fue educada, siguiendo el método enseñado por su diosa madre, abrió el sello fácilmente. Cuando se abrió el sello, en un instante, el poder infinito del mundo estalló. ¿El poder del mundo? No. No. Estia sintió un poco e inmediatamente sacudió la cabeza y dijo, este no es el poder del mundo. Este es el poder del mundo construido con poder divino. Es tangible pero no real. Pero de hecho es el corazón del mundo creado por Dios Padre. Estia suspiró y dio un paso adelante para guardar el corazón del mundo. Después. Estia continuó actuando con ciento ocho guerreros de Hades. ¿El corazón de Dios que creó el mundo? ¿Eh? Los dioses que observaban la emoción se sintieron muy extraños. ¿De qué sirve esta cosa? Esto parece ser muy importante, pero para decirlo sin rodeos, no es simplemente algo insípido para comer y una lástima tirarlo. No importa desde ningún ángulo, parece no tener sentido. Pero. No hay ningún escondite en el inframundo, así que observa la emoción abiertamente y descubre lo que está pasando. Estia tiene ciento ocho guerreros del inframundo con ella. Después de obtener el corazón del mundo creado por Dios, hemos llegado al área central del reino estelar. Aquí está el corazón del espacio en el mundo astral. También se le puede llamar el corazón del mundo astral, el corazón del universo. Considerándolo todo. Puedes llamarlo como quieras. Caronte. Estia exhaló un poco y dijo con calma. Es hora de empezar. Está bien. Caronte asintió y su figura desapareció sin dejar rastro en un instante, no solo Caronte, ciento ocho. Todos los guerreros del inframundo desaparecieron sin dejar rastro. Rastro al mismo tiempo, reemplazado por ciento ocho estrellas mágicas. Butch. En un instante, pareció haberse convertido en cadenas, que comenzaron a penetrar el mundo estelar. Con el paso del tiempo, el corazón del espacio ha comenzado. Para emerger gradualmente. Ese es un núcleo de cristal de energía pura, y observa en silencio este núcleo de cristal de energía, que es el corazón del espacio. Estia mantuvo la calma y dijo en secreto. Tomará algún tiempo, y tomará algún tiempo para que Orderlop sea guiado por la estrella demoníaca para revelar completamente el corazón del espacio antes de que pueda ser reemplazado con este corazón creado por Dios. Mundo. Reemplace el corazón del espacio con el corazón de la creación del mundo por parte de Dios. Este método es muy audaz. Para ser precisos, el corazón de Dios al crear el mundo solo puede durar decenas de millones de años como máximo, pero. Tomemos el enfoque puramente procesal del gran mundo de la mitología. No los considerarán en absoluto, sino que volverán a nutrir el corazón del mundo creado por Dios en un nuevo corazón del espacio. En otras palabras, un producto semi-acabado será reemplazado por un producto terminado. Solo. Detente. Maldita sea. Espia. En ese momento, todos los dioses de la estrella se amotinaron de inmediato y se apresuraron como si estuvieran locos. La ropa del dios de Plutón llegó y suprimió todo el mundo estelar. Todos los dioses estelares del dios de la estrella infinita parecían estar locos. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás loco en el inframundo? ¿Ustedes en el inframundo realmente están pensando en el corazón del espacio? ¿Lo que es? ¿Es eso algo que te puede importar casualmente? Todos los dioses de la estrella murieron de un solo golpe. ¿Cuántos dioses de las estrellas hay? Nadie sabe. Hay demasiados dioses estelares. De hecho, el mundo estelar es como una vasta colección de multiversos. Nadie sabe cuántos universos y estrellas contiene el reino estelar. Y cada estrella dará a luz a un dios estelar. Aunque no hay un nivel de rey-dios, hay innumerables dioses señores-titán y dioses señores cayendo. Incluso el número de dioses señores-titán es muy grande, con al menos cuatro o cinco dígitos, o incluso más. Pero el dios de la estrella no participará en ningún cambio en el mundo mítico, y no habrá ningún rey-dios que le ordene al dios de la estrella, porque el dios de la estrella es la barrera más importante para proteger el mundo mítico. El reino estelar y el mar negro son los más importantes. El reino estelar está compuesto por innumerables dioses estelares. El mar negro está custodiado personalmente por Pontos, uno de los dioses antiguos. Puede decirse. El reino estelar es el más importante, pero ahora, el inframundo quiere quitarle el corazón del espacio. ¿Estás loco? No culpo a todos los dioses de la estrella por estar locos. Solo. Cuando todos los dioses de las estrellas hicieron un movimiento, en un instante, el poder divino infinito cubrió todo el mundo de las estrellas. Todos los dioses de las estrellas parecieron estar en silencio y todo el mundo de las estrellas quedó en silencio. Emergieron las ropas del inframundo de color púrpura oscuro. Era la ropa del dios Hades de la Trinidad, y con la aparición de la ropa del dios Hades, el poder divino infinito suprimió todo el mundo estelar y los dioses estelares infinitos no pudieron moverse en absoluto. Casco de invisibilidad, espada de Hades, ropa de Hades. La Trinidad de la ropa de Hades se reunió. Para ser sincero. Si Hades no lo controlara personalmente, sino que dejara que Hades actuara solo, la fuerza mostrada sería incluso más poderosa que la de Hades. Hades no puede controlar la espada de Clutón, y la ropa de Clutón se conecta directamente con todo el inframundo, con el árbol del mundo, además del suministro interminable de poder divino de Hades. Entonces. Hades puede cortar con una espada y Hades puede cortar con dos espadas. Aunque el poder de estas dos espadas es más débil que el de Hades, no pueden resistir estas dos espadas. Esto es lo más fundamental, comúnmente conocido como Los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos. Detente. Estia, detente. Señor Hades. Detente. Ah. Aunque todos los dioses de la estrella no podían moverse, todos rugieron como locos. De distancia, todo el reino estelar colapsará. En ese momento todo va a salir mal. Y... Pero. Nadie les respondió, y Estia miró la grieta que se había abierto gradual y completamente, y el corazón del espacio emergió gradualmente. Estia ya había sentido que los ocho poderes divinos se extendían gradualmente. Ese es el poder de los ocho dioses antiguos. Incluso si Erebus y Nix no están dispuestos, deben detenerlo bajo la opresión del mundo mítico. Pero. Estia fue aún más rápida, casi instantáneamente, intercambió el corazón del mundo creado por Dios con el corazón del espacio en su mano, y luego integró directamente el corazón del espacio en su cuerpo. La iniciativa de eliminarlo, Estia debe ser asesinada. Cuando se le inyectó el corazón del mundo creado por Dios, todo el mundo estelar inmediatamente volvió a la calma. De repente. La confusión original desapareció por completo, como si hubiera desaparecido por completo. Comúnmente conocido como. Atascado. El sistema del mundo mítico está un poco confuso en este momento, o en otras palabras, se siente extraño. ¿Le han quitado el corazón del espacio? Es un programa y no siente que nada anda mal. Al mirar este corazón espacial mucho más débil, simplemente lo calienta y lo calienta nuevamente. Esto no llevará demasiado tiempo ni demasiado poder mundial. Para ser sincero. El propósito del corazón del espacio es estabilizar el reino estelar y no consumirá mucho poder mundial. De lo contrario, Cronos habría pensado en una forma de reemplazarlo. Pero el problema es. Esta situación es principalmente un poco escandalosa. Punto punto punto. Por un momento. Los dioses que estaban observando la emoción quedaron atónitos. ¿No es esto un error de tarjeta? Pero. El aliento de los dioses antiguos ha desaparecido sin dejar rastro, y cada dios estelar, tú me miras, yo te miro, claro que lo saben, incluso pueden sentir que el corazón del dios que creó el mundo ha comenzado a ser. Concebido gradualmente, se convirtió en el nuevo corazón del espacio. Pero el problema es. Esto, punto punto punto. Cada dios de la estrella miró a Estia y se quedó en completo silencio. No sabían qué decir. Parecía que todo se había ido ahora. Aunque se llevaron a Estia, perdió el corazón del espacio. Pero también dejó un reemplazo. Y aunque este sustituto es falso, después de ser nutrido por el mundo mítico, se volverá real en un máximo de 3 a 5 millones de años. Los dioses estelares continuarán protegiéndolo durante decenas de millones de años. Recuperar. Esto, no estaban satisfechos y querían que Estia se lo entregara, pero mirando la ropa de Dios de Plutón flotando detrás de Estia y las 108 estrellas mágicas, obedientemente se callaron, no dijeron nada. Sí, me mataron, pero simplemente no puedo cometer el crimen. Para el señor Plutón, mientras el cuerpo de la estrella sea inmortal, se suicidará como Dios de la estrella y luego esperará el nacimiento de un nuevo Dios de la estrella. Pero el Dios de la estrella que renace ya no será él mismo. Jejeje. Estia se dio la vuelta con una sonrisa brillante y se fue con gracia. La ropa de Dios de Plutón flotó detrás de ella, y 108 estrellas mágicas despejaron el camino. Ningún Dios de las estrellas se atrevió a pararse frente a Estia, y todos obedientemente se apartaron del camino. No dudes. Si alguien se atreve a detenerlo, entonces Plutón flotó definitivamente se atreverá a atacar con su espada. Y todos los dioses que estaban observando la emoción también estaban confundidos, no. Esto causó confusión en el mundo estelar y los ocho dioses antiguos actuaron al mismo tiempo. ¿Esto es, demasiado cubierto de hierba? Hablando de eso. El Dios del espacio es el Dios del señor Hades, ¿verdad? Parece que, corazón del espacio más Dios del espacio. Límite. Solo entonces se puede poner un pie en el Rey Dios, y el reino de las estrellas no permite la aparición de maestros. Entonces, los dioses de las estrellas también se comunicaban de dos en dos y de tres en tres. Estaban confundidos. ¿Qué demonios es esto? Dios del espacio más corazón del espacio igual Dios Rey. Esto es seguro, pero debes convertirte en el señor del límite estelar, pero el mundo mítico no lo permitirá, entonces, ¿de qué sirve quitarte el corazón del espacio? Esto parece de alta gama, pero en esencia, no significa mucho. La especulación de Prometeo. El trato de Zeus con lo desconocido. Este ya tenía la ropa de Dios de Plutón flotando detrás de ella y estaba rodeada por 108 estrellas mágicas. Regresó a la Tierra con arrogancia, sin ninguna prisa, y regresó lentamente al Templo de Plutón en el extremo norte, regresando al inframundo. ¿Apurado? ¿Por qué el apuro? Brona. Esta era es ahora la era de los tres reyes dioses, no la era del antiguo rey dios Titán. En esta era, Hades, el rey de Hades, es el número uno absoluto. Muchas personas realmente dudan de que el emperador del mar y el emperador del cielo sean asesinados a machetazos directamente cuando se enfrenten a Plutón. Aunque el triángulo es el más estable, la fuerza de Plutón obviamente está empezando a exceder sus límites. Por lo tanto. Estía, ¿por qué estás tan ansiosa? Parecía como si estuviera huyendo, pero por supuesto no había necesidad de hacerlo, pero sí con mucha calma, como si estuviera en una excursión de primavera, simplemente regresando al inframundo. ¿Esconder? No hay necesidad de esconderse. Aunque parte del poder del inframundo está oculto, gran parte también se revela. Sólo cuando aprietas el puño y lo muestras, la gente sentirá miedo. En lugar de ocultarlo todo, sólo hará que muchas personas sientan miedo. A la gente le parece divertido, ese es el núcleo fundamental. Estía regresó al inframundo de una manera poderosa, mientras los dioses estaban perdidos en realidad, sobre la situación de Etel. Todo el mundo lo sabe muy bien. Aeter es el dios del espacio, pero el problema es que Aeter no puede convertirse en el señor del reino estelar, por lo que es imposible que Aeter se convierta en el rey dios. Esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Eso. ¿Cuál es el propósito de recuperar el corazón del espacio en el inframundo al que se le ha dedicado tanto esfuerzo y esfuerzo? Horizonte. HMM. Zeus estaba sentado en el trono, y parado debajo estaba Prometeo, quien estaba pensando en algo con el ceño ligeramente fruncido. Para ser sincero. Zeus confía mucho en Prometeo, pero no mucho. No tiene ninguna duda sobre la lealtad de Prometeo, pero hay que considerar lo que hace Prometeo la mayor parte del tiempo. En particular. La filtración de la noticia sobre Mnemosine hizo que Zeus realmente pensara muy seriamente en Prometeo y también considerara lo que le sucedió a Prometeo. Prometeo, dijo Zeus a la ligera. ¿Qué piensas de lo que está haciendo el inframundo? Señor Zeus. Dudó un poco y luego dijo en voz baja. ¿Y sí? Si la inferencia es correcta, me temo que él el dios del inframundo, Etel, pronto entrará en el nivel del rey dios. Zeus frunció levemente el ceño y dijo. ¿Qué piensas? Señor Zeus. Prometeo sacudió la cabeza. Pero dijo muy seriamente. No se permitirá que el reino de las estrellas se convierta en el maestro de los cuatro reyes dioses del cielo, la tierra, el mar y la oscuridad. Está fijado en el mundo mítico y nunca permitirá que un rey dios aparezca en el reino estelar. Esto va en contra de las leyes del mundo mítico. ¿Qué piensas? Zeus miró a Prometeo y dijo con indiferencia. Prometeo continuó. Señor Zeus, sí. También sabes que Plutón usó el árbol del mundo como núcleo para crear el inframundo. Después de la guerra de los titanes, los siete dragones rojos de diez cuernos se tragaron el sol, la luna y el inframundo. Las 365 estrellas que contiene, esto, quieres decir. El inframundo ha dado a luz a su propio reino estelar. Etel, siempre y cuando combines el corazón del espacio con el reino estelar del inframundo, puede convertirse en señor del reino estelar del inframundo, convirtiéndose así en el rey de los dioses. Zeus era muy inteligente, y Prometeo lo entendió inmediatamente después de pensarlo un poco. Esta es mi idea. Prometeo asintió y dijo muy seriamente. Es innegable. No sé cuál está pasando en el inframundo. Desde mi perspectiva, el dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos el devorador del corazón espacial, y todo lo que sucede ahora es demasiada coincidencia. Dan. Cuando hay demasiadas coincidencias, ya no son coincidencias. Prometeo era extremadamente serio y serio. Podía ver mucho y comprendió que definitivamente había algo mal en eso. El problema es como pensaba. Esto es muy simple. Prometeo sabía muy bien que si fuera Hades, Etel nunca ocultaría el hecho de que Etel había entrado en el nivel del rey dios. Porque no hay necesidad de ocultarlo. La era del rey titán ha pasado, y ahora es la era de los tres reyes dioses que gobiernan el mundo, y si este es el caso, entonces... ¿Dónde surgirá el problema? De hecho. Esto ya es evidente. Señor Zeus, dijo Prometeo muy seriamente. Aunque esto es demasiado para mí, pero... Señor Zeus, todavía quiero hablar sobre este asunto. Adelante, Zeus agitó la mano con mucha calma. Prometeo se arrodilló y dijo muy seriamente. Señor Zeus, también debes saber que la maldición de Urano se ha extendido hacia abajo, desde Cronos hasta ti. Lo sé. Dijo Zeus con voz tranquila. No estaba enojado. Aunque tenía mal genio, también sabía que era imposible que Prometeo se burlara de sí mismo sólo por este asunto. Prometeo continuó. El hijo de la señora Metis es la cuarta generación de dios reyes destinada, y esto... Del mismo modo, señor Zeus, serás la mejor y más fácil persona para cultivar a continuación. Entiendo, dijo Zeus con calma, Prometeo, por favor, retroceda primero. Sí. Prometeo no dijo nada más y dijo respetuosamente. Vamos, lo que dijo hoy ya es el límite. Lo que sigue no es algo en lo que pueda seguir participando. En cuanto a lo que piensa Zeus, es asunto de Zeus. HMM. Zeus entrecerró los ojos, pensando detenidamente en algo en su corazón, y dijo en secreto en su corazón. La cuarta generación de reyes dios está destinada, entonces, ¿qué piensas? Zeus, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo? Estoy de acuerdo con tu cooperación. Está bien. Zeus de repente abrió los ojos y una sombra apareció gradualmente en el vacío. Zeus observó la sombra en silencio. Las dos personas parecían estar hablando de algo que los forasteros no podían saber, como el espacio, el tiempo y los conceptos, parecían borrarse en este momento. Solo. Cuando el fantasma desapareció sin dejar rastro, Zeus sostuvo un extraño artefacto y susurró suavemente. El hijo de Metis es el dios del sol, así que. Probémoslo de esta manera. Etel absorbe el corazón del espacio, dios del espacio más corazón del espacio igual señor del límite estelar igual dios rey. Inframundo. Estia regresó tambaleándose al inframundo, sintiéndose como un general victorioso que regresa al inframundo en Irazaka. La ropa de dios de Plutón desapareció. Las 108 estrellas mágicas también regresaron al reino estelar. En cambio. Entonces Caron se quedó atrás y Caron suspiró. Señorita Estia, esta acción es realmente peligrosa. No. Se quejó Estia. Si no fuera por la diosa Madre Faye, si me pide que haga esto, lo haré. No te vayas. Es realmente demasiado peligroso. Sería demasiado aterrador si fuera un poco más tarde sin la ayuda del maestro Hades. Lo siento. Entiendo. Estia la saludó con la mano. Mano y dijo con indiferencia. Esa es una restricción impuesta por el mundo mítico. Ningún dios antiguo puede violarla. Incluso la diosa de la Tierra se vio obligada a participar en ella. Está bien. No discutimos estas cosas, lo más importante es lo de Etel. Eso es todo. De hecho. Caron asintió con la cabeza. Estia y Charon desaparecieron en un instante, y cuando reaparecieron, ya había llegado a la casa de Etel. En este momento. Etel estaba esperando aquí en silencio. Además, estaba Emera. Los dos hermanos miraron a Estia y Charon con una sonrisa. Etel. Emera, saludó Estia con una sonrisa. Luego, sacó directamente su corazón con una mano, sacando el corazón del espacio como si hubiera sacado su propio corazón. Estia dijo. Etel, el siguiente paso depende de ti. Según el plan, en teoría no hay ningún problema, pero. Si fallas, te avergonzarás. Jejeje. Tilde, tilde, tilde. Etel tomó el corazón espacial que lo volvió loco, reprimió el hervor en su corazón y dijo con una sonrisa. Sí. Sería demasiado vergonzoso si fallara. Pero. Está bien, Estia hizo un gesto con la mano y dijo. Sí, en el plan de la diosa madre, Mephistófeles y Moira son en realidad problemas menores y Tánatos son los mayores problemas en el futuro. En general, se puede ver lo que trae el inframundo. Eter y Ceres, ambos tienen esperanza. En realidad. Las cosas más problemáticas aquí son Hignos y Tánatos. El sueño y la muerte son casi los más problemáticos del inframundo. Una de las dos leyes fundamentales, pero estas dos leyes también son las más difíciles de alcanzar el nivel del dios rey. La diosa madre está estudiando si hay una manera de dejar que Hignos y Tánatos lleguen más lejos. La idea de Rea era que Estia podría. Toma todo el crédito por esto, pero en cuanto a Estia, a ella realmente no le importaba, y era mejor dejárselos a su diosa madre. Etel hizo una reverencia y dijo. Señorita Estia, espero que pueda decírmelo, gracias señora. Estia hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, comencemos, ha llegado una nueva era. En esta edad de plata, nosotros en el inframundo. Están destinados a ser los gobernantes de esta era. Dijo Estia con una mirada extremadamente confiada en sus labios. Después de todo. En comparación con el mundo del cielo y el mar, el trasfondo del inframundo está aquí. Mepisto y Moira entran en el rey dios, paso a paso, Etel entra en el rey dios. La probabilidad también es muy alta. Además. Todavía hay muchos otros preparativos por parte de Reaí, junto con la situación en Esparta, no es broma decir que en esta época dorada donde la guerra de los titanes acaba de concluir y aún no ha terminado, el inframundo ya está demasiado por delante. Esto no es sorprendente. La edad de oro es una era fija, y en esta era, ya es muy difícil para Cronos convertirse en el noveno dios antiguo, y es una dificultad incomparable. Y la edad de plata, para ser honesto. Esta era es la más débil y caótica bajo el control del mundo mítico. Esta es una era en la que los dioses caen y los héroes emergen en grandes cantidades. En esta era todo es posible y nadie sabe cómo será el futuro. Pero. Todo el mundo sabe que en esta era, tal vez. Todo lo que pienses tendrá éxito, este es el núcleo fundamental. Hades, Poseidón y Zeus, si quieren dar un paso más, lo mejor es haber dado ya este paso en la edad de plata, o romper los controles y equilibrios, de lo contrario. Cuando entramos en la era del bronce, estábamos realmente en problemas. Empecemos. Sí. Etel asintió profundamente y gradualmente comenzó a absorber el corazón del espacio frente a él. Estia, Hemera, Caronte, así como los recién llegados himnos, Tanatos y los 72 dioses demoníacos encabezados por Baal. En este momento. Todos los dioses del Hades que todavía están en el inframundo vinieron aquí y miraron a Etel en silencio. Cada uno de ellos se llenó de alegría, sin envidia, celos ni odio. Pero está realmente lleno de alegría y todos están llenos de confianza en su futuro. Esta es la confianza dada por los Hades, y si Etel puede dar este paso, será lo mejor. Mismo. Además de todos los dioses del Hades, incluida la bruja del pecado, todos vinieron aquí y observaron en silencio cómo Etel absorbía el corazón del espacio. Cuando Etel absorbió el corazón del espacio, las leyes de Etel parecían estar funcionando locamente. En un corto periodo de tiempo, el poder divino de Etel se agitaba locamente. En un corto periodo de tiempo, había alcanzado más de lo que todos los Hades presentes alcanzaron directamente. El nivel de Mephistófeles. Pero. Después de alcanzar este nivel, Etel parecía restringida e incapaz de ir más lejos. Solo. En ese momento, las 365 estrellas en el mundo estelar del inframundo comenzaron a florecer con una luz brillante. Los rayos de luz cayeron sobre el cuerpo de Etel, brillando sobre Etel, haciendo que el cuerpo de Etel se convirtiera gradualmente en un cielo estrellado brillante. El cuerpo de Etel flotó gradualmente y se fusionó con el mundo estelar, y la luz de 365 estrellas cayó aún más brillante sobre el cuerpo de Etel. El dios del espacio, Etel, es el señor del reino de las estrellas. Esta voz llena de majestad infinita resonó en todo el inframundo. En un instante. El espíritu de Etel parecía haber sido sublimado. El límite que no pudo cruzar ni un paso a pesar de todos sus esfuerzos fue realmente llevado un paso más allá, y toda la persona quedó completamente disipada e integrada en el mundo estelar. Pero pase lo que pase, Etel tuvo éxito y realmente entró en ese reino. El primer ales de nivel rey dios en el inframundo. Señor del mundo estelar, dios del espacio, Etel. El cuerpo divino de Etel brillaba con una luz infinita. En este momento. Etel parecía sentir un tipo de poder divino completamente diferente, uno que era simplemente inimaginable sin importar cómo lo imaginara o considerara. Pronto. Etel recuperó la compostura, pero el poder divino que emanaba de su cuerpo había demostrado que Etel ya no era el dios titan ordinario, sino que había subido al nivel de un verdadero dios rey. Etel exhaló levemente, volvió a su posición original, miró a las personas que la rodeaban y dijo con una sonrisa, señorita estia, gracias por su ayuda. Nada. Nada. Con una sonrisa. No es gran cosa, pero. Aún tienes que prestarte atención. Teóricamente, la diosa madre dijo que absorbes el corazón del espacio y heredas el mundo estelar del inframundo. Aunque la posición de señor puede paso al nivel de rey dios, pero, lo sé. Etel no se sintió molesta en absoluto, pero sonrió. Pero, ahora soy más como un verdadero rey dios. Soy un rey dios débil. No subió paso a paso, sino que llegó a este paso por la fuerza. Tomará mucho tiempo compensar esta base vacante. Para decirlo sin rodeos. La base de Etel no es suficiente. Etel absorbió el corazón del espacio y entró por la fuerza al nivel del rey dios en el inframundo a través del reino estelar del inframundo. Este es un truco para ingresar al nivel del rey dios. Eso es seguro. Pero, si se divide por nivel, si alguien mejora al nivel de dios rey, el nivel básico normal es el nivel 50, y si Hades tiene una rica experiencia y acaba de subir al nivel de dios rey, si es el nivel 80, entonces Etel es uno. Clase. Así es. La brecha es tan grande que Etel necesita mucho tiempo para estabilizarse y restaurar sus cimientos, y recuperarse paso a paso. Por supuesto, esto no es nada, de todos modos, no es necesario que Etel entre directamente en la batalla. Además. Dios rey. Dios rey. El rey dios es un nivel que separa completamente los tres niveles superiores del nivel inferior. Mientras entre en este nivel, incluso si Etel simplemente interviene por la fuerza, será muy débil. Pero en comparación con Mephistófeles y Moirai, estos son. ¿Ya en los titanes? ¿El dios principal que ha llegado a la cima de la cima? Jejeje. Así es. Esta es la verdadera brecha, este es el terror del dios rey, y en la historia original, Zeus se fue y entregó el puesto de dios rey a Apolo, y la situación de Apolo es exactamente la misma que la de Etel. Ascendido por la fuerza al nivel de rey dios. ¿Pero qué? Aún así, Apolo sigue siendo un rey dios invencible. Esta es la diferencia entre un rey dios y un rey dios a continuación. Soy un rey dios subdesarrollado, pero sigo siendo un rey dios. Al mismo tiempo. En el momento en que Etel se transformó y ascendió al nivel del rey dios, un poder divino infinito se había extendido desde el inframundo. ¿No podría Hades detenerlo? Esto es una broma. De acuerdo con el poder mágico de Hades, después de todo, es demasiado fácil bloquear todo esto. Las auras del dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos, Mephistófeles, y los setenta y dos pilares de los demonios no se han filtrado hasta ahora. Algunas cosas se pueden ocultar y otras se pueden filtrar en el momento adecuado, para que todos sepan que tengo un arma y será mejor que seas honesto. Punto punto punto. Mephistófeles estaba escondiendo su figura en el mundo superior y haciendo arreglos. De repente sintió algo. Levantó la cabeza de manera extraña y murmuró, esto es, el aliento de Etel. Se quitó el sombrero, saludó con gracia como un caballero y lo felicitó. Etel, felicidades. Tomaste la iniciativa al dar este paso. A continuación, tengo que trabajar más duro. Después de que Mephistófeles se puso su sombrero de caballero, continuó haciendo los arreglos. Dejando atrás el pecado original, y dispuso a los siete héroes paso a paso, para que él también pudiera dar el paso final. Mismo. Al mismo tiempo que Mephistófeles lo sintió, Moirai también lo sintió. Ella murmuró, Etel, ¿lo lograste? Eso es genial. Una hermosa sonrisa apareció en el rostro de Moirai. No dijo mucho más, pero continuó ocupada en silencio. Moirai, Mephistófeles. Estos dos dioses más poderosos del inframundo, aparte de Etel, por supuesto, están ocupados trabajando en sus propios caminos para ser ascendidos a reyes dioses. Dios rey. Dios rey. Estas dos palabras son casi el camino de la persecución y la locura de innumerables dioses. Para innumerables dioses, no están calificados para mirar ni siquiera mirar el nivel del rey de los ojos. Eso no es el camino para el que están calificados. En cuanto a Mephistófeles, ascendió del diablo o al diablo paso a paso en el último mundo mítico. Cuando el mundo mítico colapsó, creó un infierno contratado y luego sobrevivió, fue capturado por la estrella demoníaca y se convirtió en el dios demonio. Hades, dios del inframundo. Todo lo que quería era entrar en el dios rey, y todo el tiempo, siguiendo a Lorades, su camino bloqueado se había abierto. Esta es la especialidad de Hades. Hades creció basándose en el árbol del mundo. Cada dios de Hades que sigue a Hades es esencialmente el dios inicial de un mundo mítico en gestación. Sin ninguna restricción de Hades, su estado es esencialmente el mismo que el de los ocho dioses antiguos. No, el camino frente a ellos está abierto. Esta es también la razón fundamental por la que el propio Hades es sólo un rey-dios, pero ha podido dar a luz a un rey-dios en el inframundo. Aunque es muy difícil, debe seguir esperando o completar mucho. Rituales difíciles para dar un paso adelante. Esta cosa ritual. Bueno, esta es una transformación similar al poder y el origen. No todos pueden ser como Hades y no dominarlo. Las responsabilidades son poner un pie en el dios-rey. En cuanto a Mephistófeles y Moirai, que nacen con un corazón espacial en comparación con Etel, necesitan encontrarlo paso a paso por su cuenta. Este es el requisito más básico para involucrarse con los reyes-dioses. No son reyes-dioses naturales como Hades. Para Hades y otros reyes-dioses naturales, lo que se debe considerar es cómo entrar en los dioses antiguos e inicialmente escapar de los grilletes del destino. Adéntrate en el dios de la creación y escapa verdaderamente de los grilletes del destino. Para dioses como ellos, lo que consideran es convertirse en rey de los dioses, lo cual tiene muchos requisitos. Poder. No importa lo que fuera, el poder divino infinito también le dijo a todo el mundo mítico que nació el primer dios del inframundo a nivel de dios-rey. Señor del mundo estelar. Dios del espacio Etel. La influencia de Etel, los preparativos y acciones de Poseidón y Zeus. ¿Está hecho, está hecho, tiene éxito? ¿Cómo es posible? No lo sé. Sintiendo el poder divino que pertenece exclusivamente al rey-dios, los dioses estaban perdidos. Estaban confundidos. ¿Por qué tuvo éxito? No debería ser así. No. ¿Por qué? ¿Por qué Etel pasó al nivel del rey-dios? ¿En qué confió? ¿Absorbió el corazón del espacio? Incluso si absorbes el corazón del espacio y te conviertes en el señor del límite estelar sin ser reconocido por el límite estelar, es imposible convertirte en el rey-dios. Pero el problema es que el poder divino no engañará a nadie. Pertenece al poder divino de Etel y pertenece al aura del rey-dios. En otras palabras, Etel lo ha logrado y no necesita palabras. Etel ha subido al nivel del rey-dios, pero esto tiene un gran impacto en los dioses, y sienten que son completamente incapaces de comprender y razonar. Punto punto punto. Etel ha entrado en el rey de los dioses, el poder muy débil del rey de los dioses. Poseidón naturalmente lo sintió por primera vez, y claramente sintió que Etel había entrado en el rey de los dioses. Pero... a Poseidón no le importaba. Aunque Etel entró en el rey-dios, estaba demasiado débil. Era como un producto defectuoso. Ni siquiera sabía cuánto tiempo tardaría en volver a su estado normal. Además... Etel ha vuelto a su estado normal como rey-dios, pero ¿hasta qué nivel ha llegado Poseidón? En este momento... Poseidón se sorprendió un poco y luego susurró suavemente. He caído hasta el punto en que es realmente vergonzoso compararlo con Etel. Poseidón entrecerró los ojos ligeramente, pensando en cómo aumentar el poder del reino marino. Entre los dioses del mar bajo Poseidón, los más poderosos son, naturalmente, los cinco hijos del ponto, es decir, los cinco dioses del mar, Denéreo, Taumas, Forcís, Ceto y Euribia. Contando hacia atrás entre los cinco, hay tres mil dioses del río. Y tres mil diosas del océano. Pero el problema es... Poseidón también está pensando en cómo cultivar un dios de nivel rey-dios, de lo contrario. De ahora en adelante, ¿no sería eso vergonzoso? Esta sigue siendo la misma frase, Dios rey, Dios rey, no importa cuán débil sea el Dios rey, sigue siendo un Dios rey. Frente a la existencia debajo del Dios rey, sin bromear, todavía está aplastando y golpeando. Una línea horizontal. Denéreo, Taumas, Forcís, Ceto y Euribia. Entre ellos, Forcís es el más prometedor. Como padre del demonio marino, siempre que pueda absorber a los no nacidos, el padre de todos los demonios puede pasar al nivel D. Ese no es el problema fundamental. El verdadero problema central es cómo romper todas estas restricciones. Poseidón sabía muy bien que si podía hacerlo, podría entrenar a los cinco Poseidones bajo su mando para convertirse en Dios. Los reyes y los recursos nunca serán un problema. Pero la cuestión es qué camino está realmente abierto para vosotros. Este es el núcleo fundamental. ¿Por qué los dioses envidian a Esparta, la discípula entrenada por Hades? Muy simple. Un creyente devoto como Esparta nace con la calificación para convertirse en Dios rey desde el momento en que nace. Y con esta calificación, entonces. Simplemente poder intervenir fácilmente. Este es el caso de los dioses actuales del inframundo. Debido al árbol del mundo, todos están calificados. Aunque es muy difícil, incluso es difícil tener éxito en esta calificación. Pero estar calificado es estar calificado. Mientras estés calificado, todo lo que necesitas es tiempo. Lo más temido es no estar calificado. En cuanto a Poseidón, lo que debe considerar es cómo abrir este camino para su subordinado Poseidón. Este es el núcleo fundamental. HMM. Poseidón susurró suavemente en su corazón. Si ese es el caso, entonces sólo podemos intentarlo. Punto 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 Zeus mantuvo la calma, sintiendo el infinito poder divino de Etel. Aunque era un dios rey débil, el dios rey era el dios rey. Esto era innegable. Su voz era muy suave y susurró lentamente. Etel realmente ha logrado pasar al nivel del rey dios. A partir de Etel, también está Esparta, el rey dios que está llegando gradualmente. Eh. Zeus resopló, su rostro no se veía bien. El corazón es orgulloso y arrogante. Este es el carácter de Zeus, no importa en ningún momento, el carácter de Zeus es bastante arrogante y tiene un carácter que quiere ser superior a los demás en todo. Pero. Zeus no está dispuesto a aceptar todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué significa eso? ¿Tú, Hades, ya tienes dos dioses que han puesto un pie en el trono de Dios rey? ¿Y yo? Esta es la ira de Zeus. Zeus simplemente no lo sabe. De hecho, Hades ya tiene cuatro personas bajo su mando. Si lo supiera, probablemente sería tan popular que le dolería el hígado. Señor Zeus. Prometeo entró al templo y saludó respetuosamente sin decir nada. Era muy respetuoso y respetuoso. Conocía muy bien el carácter de su propio señor Zeus. En este momento, es mejor esperar en silencio. Prometeo. Zeus entrecerró los ojos levemente, pareciendo reprimir su ira, y dijo con voz fría. ¿Crees que las trescientos sesenta y cinco estrellas que se perdieron cayeron al inframundo? Por un momento y explicó seriamente. Según el análisis a continuación, sólo de esta manera se pueden usar las trescientos sesenta y cinco estrellas con el sol y la luna como núcleo para construir el mundo estelar. Para convertirse en el señor del reino estelar, y así en otras palabras, el rostro de Prometeo se puso un poco feo y dijo muy seriamente. Señor Zeus, Eter entró en el rey Dios, no parece ser el mayor problema, pero él. Dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos. Como dios de la sabiduría, Prometeo simplemente absorbió el corazón del espacio de Eter y entró en el rey Dios. ¿Puedes adivinar qué es? ¿Qué pasó? De hecho. Para muchos dioses, mientras piensen un poco, probablemente puedan adivinarlo, pero el problema es que, si Hades no lo admite, ¿por qué obligas a otros? ¿Tienes miedo de no querer vivir más? Pero el problema es que este dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos es el núcleo fundamental. Esta cosa es realmente demasiado especial. Representa el núcleo de la destrucción. Si esto está en manos de Hades, será, da demasiado miedo. Prometeo, ve y revisa todo. Zeus dio la orden con calma, pensó por un momento y dijo. Al mismo tiempo, puedes comenzar ese plan y intentarlo. Entiendo, dijo Prometeo respetuosamente. La gestación del reino estelar, retroalimentación de abajo hacia arriba y la mejora del árbol del mundo traída por Etel. Poseidón. Zeus. Hades no sabía lo que estaban pensando. En este momento, en el inframundo, Hades estaba observando en silencio si Etel podría traer la paz al inframundo después de subir al nivel del rey Dios para recibir comentarios y mejorar. Si decimos, la retroalimentación solo se puede dar de arriba hacia abajo, pero la retroalimentación no se puede dar de abajo hacia arriba. Entonces. Hades está a punto de abandonar muchos de los planes que ha hecho ahora. No hay otra forma de perder el tiempo, por lo que lo dejará por el momento y luego hará otros planes. Etel, dijo Estía con una sonrisa. Es tu turno de comenzar a actuar. A continuación, comenzarás a ocuparte. La señorita Estía sacudió la cabeza suavemente. La palabra actuación no se usa. ¿Verdad? Estía agitó sus manos casualmente, con una mirada indiferente en su rostro, y parecía que estaba viendo la diversión. Otros también lo miraron con curiosidad. Para decirlo sin rodeos, era cierto. Es muy similar a actuar. Etel negó con la cabeza y volvió a entrar al reino estelar. Y. Cuando Etel entró, en un instante, un poder divino infinito se extendió desde el cuerpo de Etel. El poder divino infinito parecía haber demostrado cuán aterrador era el terror de Etel. Punto punto punto. Los dioses que observaban en silencio, incluidos Hibnos, Tanatos, Hemera y los 72 dioses demoníacos, tenían expresiones serias. ¿Es este el dios rey? No es que no hayan visto dioses antes. Después de todo, su jefe inmediato, Lorades, es el rey dios, y él es el más fuerte entre los reyes dios. Pero el problema es que su percepción no es muy clara. Al mirar a Etel en este momento, Etel definitivamente está al final entre los reyes dioses, y es un rey dios muy débil. Y con un rey dios así, tienen ganas de enfrentarlo. Significa una muerte segura, sin posibilidad de contraatacar. No está al mismo nivel en absoluto. Levántate. Habló Etel en voz baja, y este sonido se extendió a todo el reino estelar en un instante. Innumerables luces estelares se extendieron y 365 estrellas se reunieron alrededor de Etel, extendiéndose locamente y emitiendo una luz infinita. A medida que estas luces se propagan, todo el mundo estelar está experimentando cambios trascendentales. Aunque las 108 estrellas mágicas no han participado en él, también han emitido un poco de poder divino. Bajo la expansión del poder divino sin fin, ha comenzado a cubrir todo el reino estelar y los fantasmas comienzan a emerger desde dentro del reino estelar. Esas son estrellas. Más que eso. Si miras con atención, encontrarás que entre las 365 estrellas originales, fragmentos de poder divino han comenzado a nacer gradualmente, y estos volutas de poder divino, con el cuidado y cuidado del tiempo, darán a luz a dioses estelares uno. Después de otro. Así es. En este momento, después del nacimiento de Etel, el señor del mundo estelar, todo el mundo estelar ha entrado en una etapa de desarrollo. Las estrellas nacerán una tras otra, y las estrellas que nazcan darán a luz al dios de la estrella. El desarrollo de cada dios de la estrella se transmitirá a Etel. Este es definitivamente un círculo virtuoso completo. Pero. Esto aún no ha terminado. A medida que el poder divino infinito se extiende locamente, las turbulencias del tiempo y el espacio han comenzado a aparecer en el borde del mundo estelar. El reino estelar representa el universo. En este momento, el reino estelar ha comenzado a expandirse hacia afuera. Aunque es muy lento, después de todo se está expandiendo. El reino astral se expande. Nacen las estrellas. Concebido por el dios de la estrella. Todo el mundo estelar parece haber cobrado vida y ha comenzado una nueva vida, y todo esto se debe al nacimiento de Etel, el señor del mundo estelar. El siguiente. Pero esto es sólo el comienzo. La expansión y transformación del reino estelar está retroalimentando a todo el árbol del mundo. No importa dónde esté en el inframundo, se puede ver el árbol del mundo. En este momento, florece con una luz infinita. La luz violeta oscura florece por todo el inframundo, haciendo que todo el inframundo exuda colores brillantes. Bajo la retroalimentación de una gran cantidad de poder mundial, el árbol del mundo comenzó a crecer nuevamente, ya fuera el ouroboros en gestación del cielo y la tierra o la serpiente madre de la tierra, todos sintieron algo en este momento, y su divinidad. El poder crecía rápidamente. Además. Comparado con Estia, Hymnos, Thanatos, Hemera, Hades, etc., en realidad. La reacción de los 72 dioses demoníacos fue la mayor. Cada dios demonio puede sentir cuán enorme es su propia mejora, el poder divino infinito cayendo sobre él y, por supuesto, lo más importante es el pilar del dios demonio. El pilar del dios demonio está mejorando y transformándose, y gradualmente se está gestando en pequeños mundos uno por uno. Este es el núcleo fundamental. Tal. Puede decirse. A medida que el reino estelar comenzó a ascender, trajo retroalimentación a todo el inframundo. Ciertamente. Este tipo de retroalimentación no duró mucho, lo cual no es sorprendente. Después de todo, no es fácil para el nacimiento de Etel traer tal magnitud de retroalimentación a World Trade. Esto es diferente de que el árbol del mundo de Plutón absorba el árbol del mundo del loto rojo del Perrion. Es la misma mejora que tomar el Chiquandabudan. Ahora que... Este es un sistema de flujo prolongado. El inframundo desempeña los deberes del inframundo, lo que es una mejora para el árbol del mundo, y el reino estelar se está expandiendo y gestando, lo que también es una mejora para el árbol del mundo. Son dos líneas de montaje a largo plazo. Parece que no se gana mucho de una vez, pero es un flujo interminable que nunca se detendrá. Esto es lo más importante. Efectivamente, Rhea miró los cambios en el inframundo en este momento y susurró suavemente. Es exactamente como pensaba. El árbol del mundo de Plutón no sólo puede transformarse y mejorar de arriba a abajo, sino que también puede transformarse... De abajo hacia arriba. Entonces, Rhea pensó y susurró suavemente. La promoción de cada dios del inframundo, la gestación de los setenta y dos dioses demoníacos, la gestación de las cuatro bestias divinas de la tierra, el agua y el fuego. Y viento, etc. Rhea piensa mucho, tal como dijo Rhea, dedicó la primera mitad de su vida y todo a su esposo. Y ahora... Su marido fue sellado. Antes de que despierte de nuevo y pueda recuperarse verdaderamente, ella le dará todo a su hijo. En cuanto al futuro, ¿cómo será? Rhea no lo sabía. Del mismo modo, Rhea no quería pensar mucho en eso. Una vez fue una esposa que necesitaba pensar en su marido y en todo el mundo mítico. Había demasiadas cosas en las que pensar. Ahora que... Rhea es sólo una madre. Ella sólo quiere ver crecer a su hijo y a su hija. Esto se considera obstinado como madre. En cuanto a sus otros dos hijos y otras dos hijas... ¿Quién es ese? No lo conozco. El nacimiento del infierno espacial, la nueva ley dominada por Etel. La parcialidad de Rhea es realmente muy clara. No es broma. Cronos era como Hades, hizo muchos preparativos. Sin embargo, muchos de los métodos y preparativos no se utilizaron. O lo selló casualmente o lo abandonó casualmente. Pero el problema es... ¿Los preparativos que hizo Cronos son realmente basura? No. No. Al contrario, es muy sorprendente, como en este momento. Etel absorbió el corazón del espacio y se transformó en el dios rey. Al principio. Antes de que Cronos se convirtiera en un dios antiguo y dominara su poder supremo, estaba pensando en traer el cielo, la tierra, el mar y el inframundo, pero no fue posible. Puso el mundo estelar bajo su control y se transformó con los cinco poderes. Conviértete en un rey dios. Más tarde, el plan fue abandonado, pero nadie excepto Rhea lo sabía. Rhea sabe demasiado y tiene mucho que planear. Para decirlo sin rodeos, si Rhea está dispuesta, el camino a seguir estará despejado. Rhea le dio a Hades, Poseidón y Zeus, tres hijos, que podían cultivar entre siete u ocho o diez dioses de nivel dios rey. Pero. Como madre, Rhea es muy parcial, a excepción de Hades y Estia, a ella realmente no le importan especialmente los otros cuatro niños, o no le importan. Esto no es sorprendente. Rhea tiene el mayor contacto con Hades. Para Rhea, Hades lo respeta en cualquier momento, incluso en el último momento cuando su propio tiempo desaparece. Independientemente de cualquier momento. Hades nunca mostró su lado como rey de los dioses, sino que se enfrentó a Rhea como su hijo. Después de llegar al inframundo, Estia, que tenía una personalidad hogareña, también hizo que a Rhea le gustara mucho. Esta es también la razón por la que Rhea se quedó en el inframundo y no estaba interesada en sus cuatro hijos. Todos han visto a Rhea, pero como madre, ¿no puede ella sentir esa actitud? Por supuesto. Hades no tuvo ningún pensamiento confuso al principio. Esto fue realmente puro y no intencional. Para sus padres, incluso si estaban en el lado opuesto, todavía tenía que tener el respeto que merecía. Esto es causado por el personaje de Hades, pero un personaje como Hades es muy especial en el panteón griego. Para Rhea, también es muy alegre, su propia hija, vale. HMM. Rhea susurró suavemente. Emera parece no poder ir más lejos y no tiene los medios adecuados, y la mejor manera es Ceres. Como fantasma y dios, su majestad parece que tiene algunas ideas. Rhea está pensando mucho. Estos son sólo los métodos de Kronos para quedarse. O como dije, otros no conocen estos preparativos y métodos, pero Rhea los conoce todos. Tierra, agua, fuego y viento. La serpiente de tierra fue creada por la diosa madre y ya es la bestia divina más perfecta de la tierra. En cuanto al agua, el fuego y el viento, HMM. Parece que tengo un poco de interés en el agua. Echemos un vistazo a algunas ideas más adelante. Estos son sólo algunos registros, ¿qué pasa con Uofen? Rhea negó con la cabeza. Con respecto a esto, los registros de su esposo eran muy escasos y ella estaba tampoco mucho cuidado. Pero. Tengo un poco de comprensión de la bestia divina del agua que es comparable a la serpiente madre tierra. Si decimos que entre las bestias divinas y bestias mágicas que corresponden al agua, la más famosa debería ser los celos, que representa uno de los siete pecados originales. Cabe mencionar que en el mundo mítico del infierno, el colaborador de los setenta y dos dioses demoníacos es Belial, uno de los siete reyes del infierno, quien representa uno de los siete pecados originales de la pereza. Rhea, por otro lado, pensaba mucho y sus pensamientos eran muy complicados. Por supuesto. Según la consideración de Rhea, en este momento, los cambios en el inframundo aún no se han detenido. Para ser precisos, los cambios en el inframundo han comenzado a entrar en una etapa de flujo lento. Pero la estrella espacial creada por Etel está cambiando en este momento. La última vez que se promovió el inframundo, la estrella espacial ha evolucionado gradualmente hacia el infierno. Ahora. Como Etel se ha convertido por completo en el señor del reino estelar, la estrella espacial se ha convertido en un nuevo infierno espacial. Al igual que el infierno contractual, se ha integrado en el sistema del inframundo y se ha convertido en parte del inframundo. Originalmente un planeta creado por cada dios del Hades. Para ser sincero. Sólo puede considerarse como una carga para el inframundo. Aunque fue creado por el dios del Hades, el inframundo también necesita ser administrado y no puede proporcionar ninguna retroalimentación al inframundo. Sólo el infierno del contrato de Mepisto, que también es un infierno, aunque es independiente de los ocho infiernos del inframundo, también es un infierno afiliado al inframundo. Esto puede traer retroalimentación al inframundo. Tanto el inframundo como el reino estelar brindan retroalimentación al árbol del mundo, mientras que el infierno del contrato brinda retroalimentación al inframundo. Es como una cadena de suministro, eslabón por eslabón. Por el momento, el infierno contractual es el eslabón más bajo, colgado sobre el inframundo. La estrella espacial creada por Etel se transformó en un infierno espacial, y también estaba ligada a este último vínculo, convirtiéndose en algo que podía proporcionarse, en lugar de un planeta de residencia inútil creado por Hades. Cuando surgió el infierno espacial, cada Hades notó instantáneamente la diferencia. Todo el inframundo ha vuelto gradualmente a la calma. Etel, por otro lado, flotaba en el reino estelar, sintiendo en silencio las nuevas leyes que había dominado. Las leyes del espacio. Esta es la ley que Etel alguna vez dominó. Por supuesto, también se domina ahora. Esto es incuestionable. Y para la Etel actual, lo más importante es que Etel se ha convertido en la líder del mundo estelar. Dos leyes. La ley de las estrellas. Ley universal. Estas dos leyes se parecen más a la ley superior de la ley espacial, por supuesto. Esta es sólo una forma de decir que las leyes no se dividen en altas y bajas. Mientras sea una ley, puedes dominarla al mismo nivel, no hay distinción entre alto y bajo. Poder. Para los dioses, no significa que cuantas más leyes domines, mejor. Por ejemplo, cuando Hades se convirtió por primera vez en Plutón, las leyes que dominaba eran demasiado engorrosas. Cada nivel de mejora requiere que todas las leyes se eleven a ese nivel. Esa era una situación casi impotente, y las tres leyes que ahora domina Etel también pueden integrarse en las leyes de las estrellas. Etel domina la ley de la capitalización. La ley de las estrellas. Comunicación en la tierra pura de la felicidad suprema. Espacio. Estrellas. Universo. Las tres leyes son todas leyes muy especiales, y cuando estas tres leyes se mezclan, forman la ley especial de las estrellas. Este tipo de ley es muy especial, al igual que Urano y Cronos. Estos dos dominaron dos leyes especiales cuando nacieron. Ouranos domina las leyes del dios rey y las leyes del cielo. Cronos domina las leyes del dios rey y las leyes del espacio. Y la ley de Plutón de Hades, la ley de Poseidón de Poseidón y la ley del emperador celestial de Zeus. Todos son iguales. Como rey dios, él mismo domina las leyes especiales. Cada rey dios domina casi todas las leyes especiales compuestas, y este es en realidad uno de los fundamentos de ser un rey dios. Por supuesto. En otras palabras, en cierto sentido, el rey dios que domina la ley del compuesto es en realidad un rey dios engañándose a sí mismo y metisto y moirá, incluso si han entrado en el nivel de rey dios, siguen siendo reyes dios. La ley del contrato y la ley del destino. E Hiperión, la ley del sol lo atraviesa todo. ¿Cuál es fuerte y cuál es débil? ¿Cuál es bueno y cuál es malo? No hay mucho que decir al respecto. No hay mucha diferencia entre las dos. No hay mucho cambio entre las leyes. Una ley única tiene el poder de una ley única y una ley compuesta también tiene la belleza de una ley compuesta. Este punto no se puede describir con palabras y Etel está dominando rápidamente la ley de las estrellas en este momento. Y. La ley de las estrellas no sólo incluye las leyes del espacio, las leyes del universo y las leyes de las estrellas, es sólo la más básica. A medida que Etel realmente se convierte en un rey dios serio, en ese momento, todo tipo de... En él se incluirán leyes complejas. Es por eso que Hades, como Hades en el pasado, alcanzó por la fuerza el nivel del señor titán sin recuperar su origen. ¿Por qué se siente escandaloso? Son cientos, miles o incluso más leyes. ¿Cuál es el resultado? Es simplemente inimaginable que Hades arrastrara tantas leyes y alcanzara directamente el nivel del señor titán de una sola vez. Esto es como la profesión oculta en el juego. El valor de la experiencia para actualizar es diez veces mayor que el de los demás, y el poder de combate también es diez veces mayor que el de los demás. Punto punto punto. Ley de las estrellas. Ley especial, nueva y perfecta. Etel sintió esta perfecta ley de las estrellas, y una mirada diferente surgió en su corazón, y toda su persona gradualmente recuperó la compostura y lentamente. Calmado. A continuación, comprenda y estabilice lentamente las leyes de las estrellas, y luego continúe mejorando todo el reino estelar. Etel miró alrededor de todo el reino estelar, con una sonrisa muy rica en sus labios, a excepción de las trescientos sesenta y cinco estrellas que estaban dando a luz. Para los dioses de las estrellas en el exterior, las estrellas se están nutriendo lentamente y el reino de las estrellas también se está expandiendo hacia afuera. Este tiempo puede ser muy largo, pero no importa cuánto sea, siempre que se mejore nuevamente, es suficiente. Eso. Esto solo se puede decir que ciento ocho estrellas mágicas son como antepasados, absorbiendo cada vez más el poder estelar contenido en el mundo estelar. Esa mirada es como si yo estuviera apoyado en el sofá de tu casa, abrazara a tu nuera y luego ya tienes. Para servirle té y agua. Etel solo sonrió, por supuesto que era bueno. La mejora de la estrella mágica representaba la mejora del orades, y esto era lo más importante. Si no. La demonestar en sí tiene cierto control, es decir, absorbe el treinta por ciento y Etel utiliza el setenta por ciento restante para expandir el reino estelar, dar origen a estrellas y cultivar dioses estelares. Eso. Etel. Setenta por ciento. ¿Cómo puedo ser tan virtuoso que puedo comer el setenta por ciento? Tomo el treinta por ciento, no, no, tomo el diez por ciento es suficiente. Eh. Etel de repente sintió algo. Al momento siguiente, abrió la puerta del inframundo y se fue. Al ver esta escena, los otros hades también se fueron como debían. Todos sabían que el orades convocó a Etel y ella regresó para hacer lo que tenía que hacer. La tierra pura de la felicidad. Hades estaba sentado en el trono, y Etel salió por la puerta del inframundo, se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla y saludó respetuosamente. Etel, mira al señor Hades. Etel se puso de pie respetuosamente, la alegría en sus ojos aún no reprimida. No importa cómo lo digas, este es el rey Dios. Después de superar el nivel del rey Dios, para Etel, fue verdaderamente una alegría que no se podía describir con palabras. Hades dijo en voz baja. Etel, ¿cómo te sientes al pasar al nivel del rey Dios? Lor Hades. Etel reprimió su entusiasmo y se mantuvo elegante y respetuoso, diciendo. Estoy aquí. Me siento muy perfecto. Nunca he entrado en este reino y nunca puedo imaginar qué es esto, Hades dijo con calma. Como señor del reino estelar del inframundo, el inframundo no es un mundo completo, y tú entras en él. Godkin está solo en el nivel más débil y tomará mucho tiempo compensarlo. Sí. Etel no dijo nada más. No tiene por qué ser así. La mayor diferencia entre los Dios Rey y Rey humano es. No tienes que arrodillarte en el suelo y jurar lealtad todos los días. Esta es una cuestión de indiferencia. Para decirlo sin rodeos, los demás saben mejor que tú si eres leal o no. Etel, te has convertido en el señor del reino de las estrellas y el rey Dios del inframundo. Deberías sentir que el reino de las estrellas está mejorando debido a tu nacimiento, y esta mejora se retroalimentará al árbol del mundo. Etel reprimió su entusiasmo y dijo con extrema solemnidad. Señor Hades, ya sentí que el inframundo y el mundo estelar están retroalimentando el árbol del mundo. Sin embargo, esta eficiencia aún no es suficiente, y la esencia del inframundo aún no lo es. Underworld, Hades miró a Etel y susurró estas dos palabras suavemente, pareciendo estar pensando en algo. Etel permaneció en silencio. De hecho, en comparación con sus dos hermanos menores, Hypnos y Thanatos, Etel era en realidad más sobresaliente. Sin embargo, el personaje de Etel era así. No hay pelea ni agarre por todo esto. Después de que Etel entró en el rey Dios, pudo recuperar la calma tan rápidamente. Era obvio lo tranquila que estaba Etel en su corazón. Este tipo de personaje era realmente asombroso. Y... Lorades, como no ha dicho una palabra, simplemente espera en silencio, esperando obedientemente las órdenes de Lorades. ¿Qué más? Esto es innecesario. A veces es más importante ser obediente. Lo siento mucho. Mi cuerpo todavía está demasiado incómodo. Tuve una quemadura de sol a principios de año y nuevamente a finales de año. Intento pedir permiso solo una vez y sigue siendo estable todos los días.